Voy a estar jugando fumando en el... Hola... Que asco, en serio, tu mando ahora va a tener olor a puto igual que tu micrófono. Que asco, weon. No me traí el p... Soy asmático. Soy asmático, no me tires el humo. Tráeme el comprobante. Soy asmático. La ficha médica. No me tires el humo, soy asmático. Me duelen los pulmones. Hola, weón. Se fumó el mea p... ¡Soy asmático! Por favor... Llévenselo. Tira el melumo, weón, que no me molesta. ¡Bajalo en su tira! ¡Vamos a estar conmigo. ¡Vamos a estar conmigo! ¡No te gustó! ¿Y si no quiero? ¡Voy a haber reverberación. ¿No puedo enterar el reverbera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, el de la vecina. ¿Estás ahí? No, no, no. ¿Estás ahí? Uy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces mal? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Los elvinaste! ¿Qué? 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 La Teresa, la pongo un pecho, la notara está fácil ¡Béjame! ¡Béjame la toma de besos! Matías, ¡Béjame! ¡Conche Tomás! Matías ¿Desde la consola o no? ¡Desde el juego! ¡Amiguito! ¡Desde el juego! Opciones Audio Másiles Los diálogo harto Si, vieron que se pueden coger la L3 Perfecto, déjalo en L3 y la música la voy a dejar como grece ¡Más me grece! ¡Más me grece! Ya, estamos No, en realidad el máximo es lo mismo que el... ¡Cállate, hueón! ¡Uy, qué chico está! ¡Oste hueón! ¡Por favor! ¡Aaah! Llévenselo, llévenselo Es mi casa Llévenme ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ey, ey! ¡Deja de gritar, hueón o no! ¡¿Te estoy mirando?! ¡Sí, sí! ¡Oh mierda se ha apagado el motor! ¡Oh mierda se ha apagado el motor! ¡Tengo un games más igual demo! ¡Ven! ¡Pero voy a ver que las peces! ¡Están jugando! ¡Tiene una exclamación aquí! ¡Están jugando! ¡Están jugando! ¡Buena que hicimos el toque! ¡Deberíamos quitar esa wea! ¿Tú lo pusiste? ¿Algún problema con chulumare? ¡Claro! ¡No eran hijos de ñato! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Toma! ¿Y quién me voy a cocinar más roto? ¿Y quién me voy a cocinar más roto? ¿Y quién me voy a cocinar? ¡En cuatro mami! ¡En cuatro! ¿Y qué me voy a cocinar? ¿Y qué me voy a cocinar más roto? No sé bueno... ¡Oye! ¡Por putanesca! ¿Qué me voy a cocinar? ¡Oye! ¡Háblame bien con chulumare! ¡Si no te cagáis de hambre feo Juliado por hueón! ¿Putanesca una comida? ¿Qué me voy a cocinar? ¿Me voy a cocinar una putanesca? ¿O un pene? ¿Un pene? ¿Un pene? ¿Un pene? ¿Sí? ¿Es el pene más ordenada? ¿El pene? No, ese es un... Ese es un... Ese es un... Es un tipo de pasta... ¡Pene! ¡Mentan! ¡Mentan! ¡A mangiare! ¿Te caíte de nuevo? ¡Mentan! ¡Cállate, muero! ¡Mentan! ¡Mentan! ¡Hola, gentecita de YouTube! ¡Mira! ¡Está todo amurrado! ¡Cochino! ¿Qué vamos a hacer contigo? ¡Tres personas viendo! ¡Se ha metido un chaval nuevo, amigo! ¡Salúdalos! ¡Si no te va a ir, viejo! ¡Dile hola, amigo! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa si colocamos en chat? Se ve muy feo Sí, se ve el gigante ¡No lo coloquí, por favor! ¡No! ¡No empecís con tu hueá rara! ¡Tia! ¡Córtala! ¡No lo coloquí! ¡Se ve feo! Estoy igual que en 3-4 Estoy viendo el chat yo acá ¡Pesado mono! ¡Pene! ¿Por qué tú empezaste la pelea? No me devolví el milagro ¡Una pelea por un libro! ¡Una pelea por un libro! ¡Cállate, güero! ¡No hay que volver a votar! ¡Uno me lo sé muy mal! ¡No era solo por el libro! ¡Ah, entretenida, amigo! ¡Muy bien! Se fue el otro Vuever, por favor! ¿Dónde no nos saludaste bien? Tenemos dos Hola Se fue, yo no te voy a escuchar, hermano ¡Uno! ¡Hola! Menos dos que yo Ya las debemos Vuever a Twitch no importa lo que habla es la alison con 3 cuentes siempre te empeño y lluvia el mismo triste camino que tu hermana que tienes que ir negramente cuíleo como se ven las expresiones del rostro cierto tan buenas ¿Y tu primo? Mira Mati, yo no dije nada, es tu mami, es tu hijo para arreglar las pestañas, que es una puta honesta Es algo weo ¡Salta! ¡Y salimos, hostia! ¿Se escucha bonito tu as? ¿Se escucha muy bonito tu as? ¿Como mias? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Se escucha muy bonito tu as? ¿Como mias? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Se escucha bonito? ¿No es un micrófono pesta? Por razón que esta buena gente esta, se vea el micro ¡Oh, hostia! Bien, bien, en silencio Buena, hay que hablar por aquí, me importa la altura Siempre hay que ir por escondido en el lado mucho ¿En serio? Me gustaría ser pirata, para surcarle el tesoro ¡Mira el padre toquetón! ¡Cara Dilma! ¡Jajajaja! ¿Te gusta el webeo? ¿Te gusta el toquetón? ¿Tenés ese pillo de alta maría? ¿Nuevo? No ¿Me prestas el pillo? No ¡Jajajaja! ¡Dale! ¡No me toques! ¡Jajajaja! ¡Oh, generación de cristal! ¡Oh, generación de cristal! ¡Oh, mi bonjita! ¡No! Bueno, acá haremos un próximo Lo que no me gusta de la PS5 es que de repente hay como un pitido que la escucha No, no es un pitido ¿Por qué? ¡Ah! ¿Eso es lo que se escucha grande? Se arregló al lado del tiro Un pequeño defecto que tenía Me pillaron Bueno, hace como eso que fuera yo Contesta un mensaje bonito I Oye, la tibuela nunca se va Vende, tipo morolla Dejad, cuídate Sí Bueno, gracias Es jaíno el señor Ja 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 no eres tu ja ja ¿Como que no? Le estaba diciendo a... Uy se quedó pegando la wean ¿Para aquí? El lerdo que la maneja se quedó pegado ¿Me quedé pegado yo? Ahí está mi hermano mayor Este es Sam, amigo Según la historia oficial de Wincharted 4 Este es el hermano que se nos perdió en el fote Sam, espera, espera ¿Cómo hago esto, güey? Oh, my goodness Estoy pensando en comprarme este juguito ¿Qué dices, mor? ¿Lo compro o no lo compro? De acá a cuatro días ya lo tendría comprado Porque el arc, no, si no compramos servidor No... No, por favor ¿Tú estás buena? Pupi buena 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 Pupi bueno Si, es una excepción Pupi bueno Pupi bueno Pupi bueno Pupi bueno Pupi bueno Joder, si, bobo, bobo, antes de vuelta a llegar bien, bobo, antes no me va a saltar igual Calla, bobo, bobo, pues llegamos, bobo, somos ranitas del loa Bésame, bésame, bésame Si lo hice, al menos creo que lo hice No, no importa, iremos por arriba, por arriba, solo sígueme, mira, este es el que estamos jugando en la casa de mi abamor, el mismo, el del ganchito, viste ¿Hiciste esto antes? No Como lo solo con la Xbox Este disco lo besa apasionadamente, este disco, cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa Ay, ay, ay Como lo, lo jugué Es que la casa de tu papá estaba más avanzado Obvio Sí, bobo Cara llorando de risa, 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 cara Mucho de motes Uno Recepto uno Yo no te voy a ir a niar Cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara No, ah Señora, le gusta el juego, ah Señorita Uy Casi me Casi te voy para el patio de los callos Casi me rompo la pendiente, amigo Bésame más apasionadamente, ¿no? Haceme un roleplay Roleame como la diablita ¿Se enojó como desvía? ¿Se enojó? ¿Se enojó? No Bien, bien Jalo Rodilla me dijo Jalo Rodilla me dijo Oye ¿Y conseguiste tu final feliz ordinario o no? Era para grabar el video nomás Era para generar contenido Nunca hago las cosas de cliente Siempre va a generar contenido Siempre de curioso Siempre de curioso Sí, sí Recuerda, por el entrenamiento Ya me manda contenido hace varios días Asterisco se acerca apasionadamente y lo ves a Asterisco Sí, es que pudiste haber jugado todo esto tomate pero te vi una negrita, güey El lugar más penca, ahora no me puedo morir por ni una forma Es todo un tutorial gigante ¿Cómo no puede saltar tan alto? ¿Tú crees que es bueno o no? ¿Tú crees que es bueno o no? Buena vista Sí Pero... ¿Sabes a dónde vas? ¿Te vas a dormir con el Mati? Cuidado con las cucharitas Cuidado con la empanadita Es lo mismo que la cucharita pero con la carne dentro Espera, espera, queda Y obsérvame Ooooooooooooh ¿Te gusta el Mati? ¿Cómo lo cambia? Esto es muy bueno ¿Cómo lo cambia? Ahí, ahí viene la casita Nada, derecha alto Derecha, derecha, derecha Derecha alto Perdón, me sentaría el control Me gustó ¿Puedes hacerlo, amigo? Derecha, derecha ¡Salta con chihuahueoo, lo llevo! Salta con chinuariooo, ¡no llego! Ufff Derecha, mira, ahí tomate ya con el Ordinario ¿No? ¿No? Ordinario te dices ¿Porque? Con la empanadita O sea Usted se encuentra que yo le relleno el pavo Le relleno el pavo acá a...a...a...a...a...a A...a...a...a...a...a...a. Lo voy a dejar rellenito Le da el tono normal Ah, cuida, ahí el tono normal, dice No le da un miado ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? ¿Pulís de morir? ¿En serio? Sí, en serio Te seguiré Uy, que el cristal vale el miado Tíralo Oh Y después te voy a agarrar en el aire Como en el antiguo Con los jugadores antiguos Uy 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 U Amigo Los jugadores son gigantes Dejen de pelearse por mi No soy ninguno de los dos Solo es la diablita Esa es la diablita De la flecha del corazón Ahora para abajo Mira, Alisson Chao 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 Sin problema Fue para generar contenido Muy bien Fue de culioso Disculpe Se me va a ver Oye, vuelve Oye, vuelve A veces eres demasiado listo ¿Sabes? Bien Hay un trabajo Haga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad Por un tiempo ¿Cuánto tiempo? Ah, como Un año A lo sumo Y luego volveré Antes de que te des cuenta ¿Sí? Vas a valorarme Ah, vamos No seas tan dramático ¿Qué? No vas tú 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 Espera Hago esto por ti El dinero que ganes Será para ambos Y en unos años Cuando salgas Asterisco Se va a llorar A la esquina Asterisco Ya, empezaste Apenas puedo mantenerme Ayúdame Es mío Matías 2 Alisson 1 Mira y encima Le voy a cocinar Sí 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 Ja 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 ¿Qué estás jugando ahora? Tú no prestáis la cuca, viste? Ja 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 Lo prestáis, lo digo Vamos, pa' chica Si supieras que la medicina Me hace tantas cosas Ja 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dice eso? 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 Pero oye, ja 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 ¿Qué dice eso? En principio eran nuestras Seguro que la policía no... ¿Qué ordinaria? Yo no hablo con gente ordinaria ¿Qué ordinaria? ¿Qué? ¿Dijo que recogí o por esto? Claro Hay que decir que hablen como la voz de... De dictó ¿Cómo lo hablen? ¿Likes para parte 2? ¿Este cuál es? Un Charter 4 Es más fácil de lo que esperaba, eh ¿Y cómo vamos a conseguir el juego de software? ¿Por la Blues? Se emborzó 40 millones ¡Lo robé! ¿Qué le has visto, papá? Acabemos con este... Nooo... Si no me compré el juego que quería Así que... La plata es la Bluey en un juego... ¡Eres puro puento, eh! 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 ¡Eres puro puento! ¿Qué tal esto? ¡Ah...! ¡Suele, suéltame! ¡Agarremelo! ¡Gárremelo! ¡Ya te vuelve! ¡Ya te cruzando, rabajo! ¡En el maletero! ¡Lucha con uno, hombre! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No lo pudiste? ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No puedes conmigo! No puedes conmigo Pues... Dado que lucho de mi interno, bueno ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Esto es poder verte con nosotros Toma mierda Ahora si, pendejo Te vas a arrepentir Te voy a matar Te voy a cerrar la bocota Ya basta Toma mierda Toma mierda Toma mierda Toma mierda Toma mierda ¿Verdad pequeño? La voy a matar A mi cuando crezcas Y subas a la montaña rusa Te voy a sacar ¡Tiras por el culo! Solitaria ¡Cállalo! Nos van a mandar a Solitaria Solitaria el Toggy, por cuanto Estaba pillando el mequita ¿Sabía esa hue? Si No, esta bien A ver A ver ¡¿Cuánto tiempo debo estar aquí?! ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando ¡Divierte! ¡Corre! ¡Gracias! ¿No hay inversión? No hay bağela locos ¿Madre Inmersión? ¿Cómo es tener en mi orejita? ¿Por qué? ¿Acaso veis con la oreja, hueona morfo? ¿Te apagaste el luz para hacer un poco? Sí ¡Qué asco! ¿Yo voy a comprar el otro mando, hueona? No, se estoy fueando, si no me resqué Me resqué la panza Nada más puede venir la panza, hueona Tengo la mea papada Es que empujan el chuchito más Es que se ve bonito, mira a estas hueás En mi computadora esta el más bonito si ah, 1964 Miida Que venga a choc, el lópez Que bueno verte Mira, mira, mira Métetelo al arrojo Ay, pero es de un gringo Sí, es un saliente público Están en buena vez ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto, ¿sabrás? Te lo advertí ¿Lo escuchaste? Caramba, ¿qué me va a hacer? Mira, ahí fue, güey Hola, ¿qué están haciendo? Ah, eres pesado Amigo mío Ya entendí, güey Oh, mira, la bucha Mira, un perro Mira, ¿dónde están los guajones? ¿Desaparecieron? Están arriba de la celda de atrás Pero mira tiempo, güey, no me mareas Atrás tuyo Qué asco, ¿cómo jugás? Qué asco, ¿cómo jugás? Te empujas, chuchito, madre Despacito se baila como tú quieres Por aquí, ¿qué asco? Despacito se baila, güey Oh, me voy a la iner A la izquierda Sí, estoy en eso Mira, mira, mira Despacito se baila como tú quieres Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí estamos Oh, shit Oye, ¿me quitarás las excusas? Quiero una parte ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá Quiero una parte Por favor, si el trato era solo el lugar no central y salir ¿Solo? Arriesgo el vellejo por ustedes Sí, y Rey, usted paga mucho por la molestia Sí Pero no es suficiente Te dijeron que lo viera así Y también que no aceptara ningún soborno Que no trajera a nadie aquí Y que no golpeara a mi prisionero Pero ya ve Bien, pero ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery ¿Sabes quién es? Era un pirata El pirata que realizó el mayor robo de la historia Y escapó con el botín Lo investigó Genial Más de 400 millones de dólares en la novia Todo de un solo barco Eh, el gancho Conozco bien la historia ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la presión de los españoles Aquí Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno del lugar Cargues mi cruz y descubra La riqueza del paraíso Hola ¿Qué quieres? La riqueza del paraíso Es una metáfora No, 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 no Tú y tu amigo No pasa nada para el paraíso La riqueza del paraíso Vamos a darnos vuelta Vamos a darnos vuelta a todo el juego ¿No? Puede ser No Vamos a darnos vuelta a todo el juego En el router que tenemos Vamos a darnos Lo discutirás conmigo Yo me cancé a Twitch Voy a dejarme el enlace Ahí Mira, vamos a darnos Métete Por cero Por cero ¿Cómo llegará? Trepando Trepando A menos que tú quieras hacerlo Aquí Quieres una parte Trátate No Ese es ese Ey, trajiste lo que te pediste Sí, ey La escondí aquí Debajo de la banda De trabajo Debajo Debajo de la banda Por cuchito Bueno Tengo Ahora sí Ahora sí ¿Supongo que por acá? No. ¿Supongo que por acá? Vamos. Tienes que suponer que tienes que avanzar. Se puede mover hasta acá. ¿Me estoy ayudando, basura? Pache, todo se va y la como duque. ¿Sabes que te coloque en el aire? Pache, vamos, vamos. ¿Sabes? ¿Qué mojada? ¿Están chupulados de retráctil? Suelta la mierda, suelta la. No, 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 no. oh 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 que que pago wiii uuuup 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 Hacia adelante y hacia arriba. Bien. ¿Vos decís? El problema es que el desarrollo de juego es que siempre es imposible por un juego indie, los juegos que son penta, o... Tengo que empezar todo el juego a otro lado. Ya, dale. ¿Voy a que salga uno? ¡Ya! ¡Salta! ¡Qué pedido! Pero si no te dicen a dónde ir, púweón. Intuativo, púweón. ¡Uy! ¡Te asustaste! ¡Sali! ¡Cuñado! ¡No! Hemos llegado aquí. Hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. ¡Muy bien! ¡Dájate caer por ahí! ¡Por atrás! No, de ahí no. Yo cuando he sido malo, weón Opa Ojo, chicos Oye, chicos, vamos a encontrar este que más estábate, tío Ya ven Por abajo tiene que ser Por abajo Por arriba Por arriba Por arriba Todavía falta paloma alta, pero podría mostrar acá a ver qué hay Ya que Siempre hay tesoro escondido en este juego Así es ¿Tesoro escondido hay alguno? spices a a a a a a a a a ¿Por qué te gusta tocarme tanto? Me pregunto, ¿cuántos piratas me han visto aquí? Bien, no voy a mentir. Esto es bastante increíble. Y bonito el juego. Aquí vamos, la selva de la luz. Selva, más bien una luz. ¿Para apagar el siguiente? ¿Por dónde empiezas? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. Esperate que me dé otro plato de fideo. La mano es mi comida favorita. ¿Otro plato de fideo? Está bueno, tengo un auto walk up. Menos mal que tenía ahí... gimnasio o... Ya, ¿por dónde empezamos? Para ver, ¿verdad? Podemos empezar por acá. El sol. Ah, ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Ahora sí. Bien, tengo los signos del sol de llaco. Un dragantito, así pueden a mí también. Pásame tu voz. Toma. Fue un conchamuelo. A ver, la vuelta. Ok, la vuelta. Ok. El otro que saldría era este de acá. Perfecto. 10 veces. A ver, ¿cuál decía la carta? Decía la M. Sería... Podría ser... A ver. M igual 2. Tendría que ser el 2. Este sería 2. Ya, este 2 no. Vamos a probar este otro 2. No, el 2 es un huevo, no. Ya, me queda un poco. Tranquilo, tranquilo. El 1 sería el 2. No, ya tampoco. Ya probamos el último 2 y no revisamos la carta, no. No, este ya lo hiciste, ya no. No, este no, son cuervores. Sagitario 10, ah, 10, 2. 12, po, po. Vete a ver dónde está. A ver, espérate. Ah, pero ahí aparece un 10. Y aparece un punto. Debe ser el 10 por, y ahora aparece acá, 2. ¿No? 24. Pero no los romanos por rata. Y es 20, bueno. Es 10 por 2. Podría ser... Podría ser, podría ser. ¿No ven? No. La X. Es que la X es la 10. Tengo que la X. Tengo que la X. La X, entonces periodo sombrado porque este tema estápmatño. No, nada. Es que las tangentes queden las preguntas. La Xie UPgelli 4 y affinity Cums. Entonces, ya digamos, la X en la X. se mueven con la X. Disciplina de черtuo, y continuamos. гу, y luego, la X. Gomara de la X. La X es la X. Y nos distra en la X, la X. Son los guardia, hasta que os voy a la X, la X. No tengo ni un lado al 20 Y el 12 Voy a probar con esto de acá No sé qué labor Mira, un Jesús Un Jesús de Mahare Un tío Jesús Digno El Tiro Gisela Un Jesús ¿Qué dice? Dice Diogna factis recibus El Tiro Gisela Creo que es esto Hora de volver ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡No funciona! Gran primer escalón ¿Qué se me sacó la lluvia? ¡Hacia abajo! ¡Qué juguera! ¡Qué juguera! ¡Se equivoco! ¡PINCA! ¡Ya! ¡Hajajajajajajajajajajaja ¡Oh! Quiero los disparos, ¿y cuándo vienen los...? ¿Dónde vienen los disparos? Ahí va mi hombro. ¿No se puede subir? No. Es de la tula chica y las weas largas. No, 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 no. ¿Y tu soy Vargas? ¿Dónde tienes el rigor? Sí. Me gusta este juego, por favor. Me gusta más... Me gusta más... ¿God of War? Obviamente. No tiene comparación. Aunque de los dos... ¿Dónde he jugado las sagas completas? En este vídeo, la historia con el Jordi Wilde. ¿Draig? ¿Draig? ¿Qué? Limpiaron el agua. Si había una pista ayer, ella no podía hallarla. ¿Seguro? ¿Los casten al lugar correcto? Sí, también pasé al sectoral por la planta. Una bruta torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos en el hogar? Planos técnicos. Tal vez hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Tú ve a revisarlos, a ver qué puedes descubrir. Mientras yo habré revisado, es Alberto Neyfri. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Voltea. Sí. ¿Y a dónde se habrá guardado esa cruz, güey? ¿Quién se la pierde? No sé, como que empezó a bajar la voz de repente, güey. Ok, ok. Gringo. Gringo. Si te atrapas... Si te atrapas pelear de madre. Una semana en el esposo. Una semana en el esposo. Juh. Ah, votando cigarro. Yo lo voy a decir, soy el principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando están ganando. Para ti. Para ti. ¿He vivido todo lo que ganó? Vamos a empezar. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿sí? Tenías razón. No, teníamos razón. No, no. Por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Oh, yo no lo voy a decir. ¿Hacemos que tú y yo lo hicimos? Nooo. Todos intentamos entrar. Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. ¿Te gusta o no? Sin Rave. Sin Vargas. No estaríamos aquí. Hablando de Vargas. Hay un problema. ¿Qué tipo de problema? 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 Yo no quedé estudioso. No puedo jugar tanto. No es malito. Te acuesto que... Ahí me queda como un mes nuevo con el mate. Pero te acuesto que... Del mes puede jugar... Una hora. Le creo que estar pegado al mate. ¿Ah? Le creo que estar pegado al mate. Sí, con el mate. Le creo que está pegado al mate. Sí, a favor. Ahí vamos. Vamos a jugar online. A ver que va más seco. A favor. Debo conectar el teclado. Si me quieres que con el sistema. ¿No solamente? Algunos juegos aceptan el... Teclado. Bien. Bien. ¿Y? ¿Qué tenemos? Mierda. Ten cuidado. Madera, cloro, platín, crustáneos, artesanales. ¿Qué es? ¿Está hueco? No. Yo no. ¿Tú? ¿Ah? ¿Palleta? ¿De qué? De esa torre, de chocolate y tritón y el carmen. ¿No? ¡No! ¡No! ¿Un ladrón, de frío? ¿Qué es? ¿No? ¿Un ladrón, de frío? ¿Un ladrón, de frío? ¿No? ¿Qué es? ¿Un ladrón? En la crucifixión, Jesús estaba en la otra, uno de ellos se burlaba, el otro, este, era penitente, él aceptaba humildemente su crucifixión. La trompeante. ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas, en el Corfio. Ahí va a ser que por última vez en el Corfio se pueda hacer la resolución. ¿Saben que tenía mis dudas con ustedes? Busquemos a barras, salgan al diálogo. No, 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 no. Ah, eh, dego al crear con el E.T. . . ¿Has un cierto ponente lo que te veías? No sabía que tenía tantos amigos. Y dije que no habíamos hablado. Mira, ya nos ganaste. ¿Sí? Un tanto de palo de habla. ¡Quino sale! ¡¿Y sabes que uno no te mereces? Toma, buen cuchillo, madre. Te lo hago con el cuchillo, juguano. ¿Pero ahora te va a tomar? ¿Logueras esperar al fiel? ¿O qué horrible? ¡Pelado anda a pegar! ¿Está bien por ahora? ¿Está bien? ¿Está bien ahora? ¿No lo mataron? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¡Espera, espera! ¡Ya basta de hablar! Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíguense! No. Son 14 días dos boluses. ¿Qué es esto? ¡Dame, dame! ¿Tienes cosas de contrapando? ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me traes los gringos a mi oficina. ¡Déjalo! 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 ¡Te la paz te la paz! ¡Casi nos mata! Aún podrido. Várjese. ¿En serio? Porque tiene la abuela Gracias, podemos darte un 10% La mitad Hacemos éxito un poco, veinte, no lo hallarías nosotros Veinticinco Iguales Veinticinco, les parece que... Creo que puedo aceptarla Sí, claro Cuatrocientos millones y dividido cuatro Creo que tengo ese trato Sí, sí Y sí, por el menos traicionado Dios Ya está Estás completamente loco ¿Quieres averiguarlo? Hey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan ¿Esto era falta del plan? Eso no sigue así Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ray, ¿a dónde vamos? Al fan, Vargas dice que el bot está justo debajo del fan ¿Pero hacia dónde? No lo sé Saldremos y lo averiguaremos Sin salida Sin salida La ventana Nathan, dame la mano Rápido Está bien, está bien Vamos, vamos No veo el faro Por aquí Por aquí No, 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 no Qué hermoso se ve Qué hermoso se ve, güey Por aquí Por aquí Ah, no, 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 no Es por aquí Me di una vuelta después que me pegaron como 20 balazos Realmente no te pegan los balazos Sino que eso con un muestra de... Tu suerte la verdad Es si te trajeron un balazos este hijo de ti ¡Mira el concherumare! ¿Estás seguro por donde se fue? ¿Por donde se fue? ¿Estás seguro por donde? ¡Mira el concherumare! 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 Nos vamos contra el Malauya, ¿no? ¡No mueres! Un buen abrazo al otro perro loco. No veo al Sam, ¿cuándo estamos allá atrás? ¿Qué pasó? Hola. Ah, hola. Todo bien. ¿Un followaje? ¡Vamos, vamos! ¡Te subiré! ¡Sam, no! ¡No resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano, la otra mano! ¡Vamos, la mano, Manu! ¡No! ¡Hijo de puta, mataron a Sam! ¡No murió! ¡Mami! ¡Está detrás del muro! ¡No! ¡No no puedo! ¡Nadie! ¡Tu hermano murió! O bien es socorro de sus sueños No, 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 no Como quieres Oh Dios Dios No, no, no Tiene que Tengo que ser aquí Sansa Yo voy Yo voy Yo voy Imagínate que hay una piedra ahí, cargó el juego completo Cinemática Sony computo Computer Ah El perro cochino game El perrito cochino, no tío Un charter El fin de los Ladrones Bonita la cinemática y todo, pero como salto esto No lo vamos a sentir El dorado El dorado Ah, me acuerdo de ese juego ¿El 3? Si Del Juan que Se parecía el abuelo del Ben Tennyson Ah Si, además sale Sale Que está en el 3 Es el último que fui a El famoso ¿Cantada la historia? ¿Eres el apoyo a jugar online? Si Esa bombona simple la puta La que me gustó porque era como tipo egipcio Alguna parte Si, eso Ahí apareció un tanque ¿Eres el del 2 ¿Eres el del 2? ¿Nunca vas a saltar en la película Uncharted del Tom Holland? ¿Nunca vi la película de él? Uncharted El del Piranes 3 Oh, ese es el A.O ¿Aparece de nuevo la niña en este juego? La rubiecita esa O ella es esposa del negro A ti si pero a los dos eran en camarones o no? El mirarte peo Eh, esta buena nada Eh, la si La silla Ah, concha de tu madre Esta no fue la silla Fue la silla Se paró y no se movió la weá Está ahí A traer para adelante A traer para adelante Pass me the phone, please 3 Da Un 2 2 3 le No, 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 no. ¿Puedes poner la Play 2? ¿La Play 2? Después ¿Aca en la tele? Si, que hay una escena de Play 2 Que es por el terreno Depende ¿De qué? Que esa guá tiene los tres cables que acá en la casa no tenemos ni una tele No, guáme acá En el Charter Después de ir para allá, hay una telematica donde juegan Play 2 ¿Tenís entre ocho mil puntos? ¿Si vos? Yo lo viajaste en galeta Hey, hey, hey ¿Qué pasa? Si no, oxido, oxido, color correcto Tal vez, tal vez Hey, hey, ¿cuántos están cruciando? No sé, lo siento Me parece decir que el uso de nuestro nufragio Debe estar cerrado De burlas de la Play 3 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 Ah, ahí, ahí estás Lo encontré Muy, muy bien ¿Cómo se ven? Se ven Ah, cuidado, cuidado Pero por la mujer ¿Quién está jugando calor y por qué le hace tan mal? Al más Que bien, que bien ¿Listo? 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 Bueno, parece que muchos todavía están sujetas ¿Listo? 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 Muy bien, presta, esta una toca de opción. Sí, sí, sí. Partido. ¿Ya hay consejadas? ¿Pero qué está? Bien, bien. Estamos listos. Muy bien, muy bien. Aleja, aleja, levanta, levanta. ¿Estás listo? Sí, ya, ya, ya. Concha de tu madre. ¿Viene ahí? ¿Más atás con los pasos? Sí, sí. Bueno, te quiero que no supe. Lo prometo nada. Bien, ponemos la otra caja. Lo sujetaré con este más. No, no, no. 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 No, 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 no. Vamos, vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Tal vez debes quedar, a ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo. Estoy listo. ¿Quieres que ya suba, suba? Venga, venía. Avísame cuando estés en la esquina. Vamos, Luis. ¿Qué haces? Sí, estoy listo. Sí, sí. Sácame ya. Entendido. Suba. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? P. Sácame ya, muchachos. A ver qué tal salen del directo. Vale, ya en un guión. En completazo. En completazo. A ver qué tal salen del directo. Sí, sí, sí. Se ve hermoso en el video, mira la cara, mira la cara Se ve rillísimo, Juan Mira esas nalgas No hablas del juego Mira, mira, mira Son mejor las de la rubia Te van a pegar, weón ¿Qué te parece? ¿Un éxito? ¿Un solú? ¿Nos haces a dar cuidado? Los estoy haciendo arpear Bien Bien Bien, bien Sí, esto no se hace más Pasará un buen tiempo antes del próximo museo ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Cinemático ¿Cómo no? Cinemático, weón, juega Cinemático 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 Si no te molesta Si no te molesta Creo que el papeleo Iré a descansar Otro día Bien Bien Como para que de así está Ah, vamos a otra caja, no Buen trabajo abajo Hagamos unboxing de caja Deja fumar o para... Tiene otro fondo. Pero a ver, debe irle el chat, pues si nosotros lo tengamos puesto. ¡Hey! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Un obsequio para ti. ¿Un obsequio? ¿Qué es? Tengo noticias de mi contacto sobre ese mensaje. No, no, no. El barco está intacto. Una carga para aprovechar. Eres persistente. Y esos efectos de sonido es jaca. ¿Era yo? ¿Era yo? El barco está intacto. Tengo que ver con ese mensaje. Se me hace miedo a vivir. No, no, no. ¿Qué es? Tengo que ver con ese mensaje. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, me vengo, cierra los ojos que me vengo, oh, me vengo, oh, what is that? No hay nada bueno. No, 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 ni te broma. Tú irás con los demás. Con los demás. Una vida normal. Una mea casa. Un sótano, o sea, un cobertizo. Pepe por tu hermano, hermano, ¿va qué horas en los años? Si, po, por el hermano mayor. Qué bonito, po. A ver, vamos a ver qué más hay. Sí, sí. Una de las buenas cosas para su ventura de los años. Porque tiene una cosa así, buena pieza solo para mí, pero con figuritas, de buenas cochinas sin pelotas. Está bueno el rotor, ¿viste, no? Se ve todo bonito en el rotor nuevo. Pregunta si está bueno. Está bueno el rotor, como no está viendo. Si, sí, sí, sí. Una de las balas, es una de las balas. Míralos. Vale, sale. ¿Ves el viejito? Con tres todas en mi vieja cámara. Supuse que te gustaría tenerla. Eli, o Elizabeth, no sé cómo se llama la buena. Las luces son para que vaya mas rapido en el Claro, Shamba viste, Shambala, pura Shamba aca Está extraño amigo Es igual que mas Shambaya viste Nate y Tenzin, nunca supe que no le den sin muerte ¿No lo cachai? No, no acuerda No acuerda Ah, si me acuerdo de este Oh, eso va increíble ¿Que mas tenemos? Tantos hombres murieron por un momento de esto ¿La de Heisenberg? ¿Es el azul? Si sabes que Shambaya por tus oro Shambaya por tus oro Este es lo ultimo, a ver, esto es de este jueguiño Ah, Sam ¿Era Sam? ¿Como que no si mando yo con Shambaya? No, no puedo Si, si Gracias por nada, Sam No, no puedo No, no puedo No, no puedo No, no puedo Si, si Pero es la misma Cuando no se te para el pilin ¿Como? Si Pero la La azul es para cuando no se te para el pilin Ah, claro, pero se tiene un par ahí, ¿verdad? Este bien, este bien, que por una luna. Igual este es Royal If In In, Nate, como vale excusas. Yo estuve con mis travesuras de siempre, nada del otro mundo, pero ganando lo suficiente para bajar la calefacción y tener algo de vino en la bodega. Me ha contado un pajarito que ha surgido algo ideal para ti. Si alguna vez, cambia de opinión, dímelo. Siempre estoy dedicado a disposición para la vida de toda velocidad con cariño Chloe. ¿La de Chloe era la negrita? Que rico. Voy a botar la negrita a mí. Eh, no mucho. ¿Me lo querías venir a probar? ¿Viento unos dólares? Ah, tres de correo. Son nevillas. ¿Qué ocupaba en la segunda parte? Ah, oye, ¿te ya preparaba para la tontera? Sí, 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 sí. ¡Qué bendiciones sea ese mega, rey! Mira. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Es como es que lo que hago. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Toma esto, esto. ¿Qué? ¿Qué? Traga plástico. Traga plástico. Ya, voy a jugar ya. ¿No tengo que seguir jugando todavía? ¿Ya que tengo que pegarle ya? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya voy! Voy a estar dando a la señora. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Hasta la próxima próxima. No, la quiero llevar. A pegarle, tiro a la mujer. Perdón, nada. ¿Qué regina ahí? Se le quedaría ahí justo y sentado. Ya, está bien. Qué rico. Ni tanto. ¿Quieres hacerle como en la vida real? Claro, dispararle. Perdón, pero a mí me gusta revisar todos los espacios. Mira acá. Oh, ahí hubo acción. No, acá solamente dormimos. Ya está viejito ya. No, no, no. No, no. Ya no estaba esa cosa. Ahí se ronca. A ver el espejo, ¿cómo se ve en el espejo? Ahí se ronca. Mmm. Mmm. No, está mal, pero flaquearon un poco. Creo que este es el único lado donde había ver espejo, lo que tuvo jungla. Ya, un poco desordenado. Como la casa al Mati, bueno. Bueno, tenemos, bueno. Se casaron, viste. Mira, qué lindo. Ahí está el sal y atrás. ¿Viste? Ahí está el sal y viste. Está llorando ahora. No hay que más hay. Qué bonito la foto. En la rayita. Terminado. Ya. Paynex. 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 Paynex no. Más bonita mi corneta. Pesne. Pesne. Son ordinarios, son ordinarios. Ah. Van Gogh. La guía definitiva para Van Gogh. Mapas de todo color. La historia local. Recuerdos a pie. Horarios de autobuses y trenes. Excursiones en el día y travesías. Hoteles, albergues, bares y vida nocturna. Ya sea que hayas visitado Van Gogh antes o que sea tu primera vez en la capital de Tailandia. Este libro te ayudará a conocer de todo. Desde destinos turísticos populares a estas aventuras alejadas del circuito del... El hoyito. Si. No me toque el hombrito. Suelta mi el hombre. Ah, 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 ah. Suelta mi el hombro. Ah, 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 ah. Dije el hoyito. El hoyito. El hoyito. No. No. No, no llega tanto. Sólita mi furia a salir. Jajajaja. Jajaja. A ti a ejerlar este pedo, por favor. Estás todo intoxicado. Jajaja. Jajaja. ¿Y le fuiste a acostar? Jajaja. Joder weón, ven, caes acá jugando solo Ya ven ¿Qué más tenemos? Está bonito Sí, por supuesto, por supuesto Y disparando a malentes y ahora diserviendo comida weón Disparando a malulos ¿Qué vamos a comer? ¿Una cerveza o una soda? ¿Una cerveza o una soda? Venga ¿Una cerveza o una soda o una soda? Estaba investigando algo, Alta Paja ¿Qué está ahí investigando? Oye mi voz te puja bien de la cama No, es que te amo Oye mi voz te puja bien de la cama Sí Voy a darle la comida a la niña Hola mi amor, comemos ¿Tan rápido? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada ¿Qué tal tu día? Estuvo bien, típico día en el paraíso Saqué un montón de basura delante Al menos tuviste Alguna basura de la Ceres Ya se le ve las canas, ya Había un camión de comienzos de sus motivos Deberas Al parecer los motivos de Bicentense O algo como eso Hay cosas a morir Habla de los motivos de Bicentense Pues... Comenzó la conversación Sobre el turismo Pero... No creo que... Perdón, es que estoy inchaído Está pensando en irse ya de nuevo Va a sacar los archivos Yo sé que sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues... ¿Aquí? ¿Siendo al lado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Continúa? ¿Estaba interesante? ¿Ah, sí ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Este? Ajá, ajá Sí Bueno, la gente de Bangogh, la ciudad de Averdea Bueno, los Bancoc, que están... teniendo problemas con ellos por el mismo y que no salen? Ya, pero no. Bueno, pues no es nada que sea, ¿no? De algo, por tanto, es algo, pero no es algo. Jameson siempre pregunta cómo te mandas en la acción. Jameson siempre pregunta cómo te mandas en la acción. Mira, de veras, de veras, de veras. No. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? ¿En serio? Mira, ni siquiera tiene los permisos. Y ya contamos que ya no haría ese tipo de trabajo. Ya sé, pero no. No parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos, podría llevar a salida. Oh, de vuelta el tío sale. Podría llevar a salida. Tiene que no quiero que me amarte solo. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? ¿Está bien? Se enojó. Aprecio. Es que es que es que... Voy a la cocina. Espera, lloraré. No. Espera, espera. No, tú cocinas llorando. Está bien. El tío Salina toqueteaba. Déjame tratar de... Oye, pero weón. El tío Salina no. ¿Quieres? ¿Quieres? Sí, sí, sí. Claro. Sé que puedo operar tu mejor contacte. ¿Quieres que se puede operar tu mejor contacte? ¿Quieres que se puede operar tu mejor contacte en mi jueguito de la TV? Sí, sí. ¿Quieres saber cómo se llama? No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar, es solo saltar y querer y tengo un evento lateral para ver esas cosas. ¿Y qué dices? ¿Apuestas? ¿Apuestas? Teneblades, va. ¡Grashmandico! Acuesta siempre sucio. Oye, ¿quién le enseñó a ser tan cochino a ustedes, weón? Bien, aquí vamos, weón. ¿Algún problema? Acuesta, doy mi amor. No. ¿Cómo funciona? Pulsar el botón start. ¿Lo sabía? Claro, claro. Bien, entonces debes correr a la cama. Correr a la cama, perdido, digo. Sí, el botón start. ¡Papare, parque, no me lo puedo ver! ¡Papare, parque, no me lo puedo ver! Bien, no me llegué, no me lo puedo ver. Esto, Skibidima, me enseñó a ser coccino. Mi dentero Skibidima, me enseñó a ser coccino. Entonces, ¿qué hijo de esas cosas? ¿Por qué soy el niño? No se puede sentirse con todos los videos que vieron. Qué bueno, pero escribí de ti. ¿Qué? Si. Dejame tranquilo, ¿no? Vamos sin nada, ¿eh? No se puede decir, no se puede decir. ¿Quién? Eso no se puede ser asomar. ¿Quién ya cuesta escribí o dió? No. Podría ser muy ordinarios, va a empezar a venir gente y va a cerrarle cochinos. Un carril es que viene cochino a ustedes. Checkpoint. ¿Es un carril? Jajaja, si ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa si esto se vio? ¿Qué pasa si esto se vio? Con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esto se vio? No sigues a ser más fácil, no va a entrar y compleja. es un bandicoot No llegaba ni en pedo No Sí, sí, sí ¿Qué vas a hacer? 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 Yo te avisé, avisé ¿Qué te parece? Van a acudir La van a acudir con el fueshio carnet ¿Te lo esperas feliz? ¿Te lo esperas feliz? Sí, sí, claro ¿Tú? ¿Tú? ¿En serio? Ven acá Ya te dije Neños, ¿sabes que los escribirí ojos? Bueno, timbre Timbre Aún no abrimos ¿Se ve la raja, man? No, se ve Nathan Nathan Drake No, Bobo No se ve la raja Vamos De acuerdo Ya voy Ya voy Idiota ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí Busco a mi hermano Busco a mi hermano El viejo San Un poco más Un poco más blanco Diría que le dos canas en el cielo ¿San? Me da gusto buscó otra vez De esta vida Dios, ¿san? Está bien, está bien Está bien, está bien Tranquilo ¿Cómo? Pensé que ese qué? Di cuando ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y me enviaron de regreso a prisión Sí, pero Hice llamadas Busqué en todas partes Todo lo que oí Todo lo que encontré Todo confirmaba que habías muerto Nathan, matamos a un guardia Ellos querían que me pudiese en esa celda Por el resto de mi vida Y casi lo hice Dios santo Si hubieses sabido Te juro que habría ido inmediatamente Te habrías regresado Lo sé, negro Lo sé Lo que importa ahora Es que estoy afuera Estoy afuera Ey, ey, ey ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí? Sí, sí Necesito Hola, hola No te desmayarás Ah, sí, sí Es posible Es mucho para digerir, ¿sabes? Mucho para digerir, ¿sabes? ¿Pero cómo? ¿Cómo sabías? ¿Cuándo sabías? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Tranquilo ¿Sí? Sí Toma así Quiero saber de ti ¿Sí? ¿De mí? ¿Sí? ¿Te puedo contar? Ya me han dormido un poquito Me contaron algunas historias de los niños ¿Qué historias de los niños? ¿No? ¿Te dispararon? ¿Encontabas la tren descargarada? ¿Haya? ¿Sí? ¡Ah, sí, hijo! ¿Eso pasó realmente? ¿No? ¿De qué me perdí? ¿Sí, así es? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte Encontrar el Dorado He probado Shambhala Encontrar el Dorado, o buen Ah, ¿recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis Jack pijó su muerte? Sí, bien. Lo hizo. Encontré la tabla. ¿En la costa de Palamá? Sí, sí. Bien, y escucha esto. Entonces, ¿bien? Y no había cuerpo. Pero, en el fondo, estaba su diario. ¿Lo dices así? ¿Qué puedo decir, Otra? Una ciudad perdida, destruida, y a... saliendo a escondida, por poco. Increíble. Sí, sí. Sí, sí. Qué monja volvado. Ahora es literalmente increíble. Me dices que te topaste nuevamente con otra vila de oro arqueológica, y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de la vida, creo. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? No reconoce que el chucherío se le hacía. Sí. ¿Para qué? El auto, la casa, el anillo de... El anillo de compromiso me casé. El anillo de compromiso me casé. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Elena, elena, las historias. Es mi esposa. Tienes que conocerla. Tienes que conocerla. Esta noche, en mi casa. ¿Vienes a cenar? ¿Le puedo contar todo de ti? Ya. Nathan. Nathan. Estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre para el casarte es una familia? Sí, es un narcotraficante. Sí, es un narcotraficante. Sí, es un narcotraficante. El carro es carro de mano a mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Se metió con los narcos. Compartimos sueltas de otro año. Y así fue como somos de prisión. ¿Qué pasa? No, 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 no. A ver cómo salió este guan. Hoy no vas a desear. Samuel, ven aquí. Escucha. Los guajos están cantando. Deben estar en parejo. Puede ser. Pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas? Y sus empleos miserables. Bueno. Tienen esposas esperando. Nosotros. Sin ofender. Sin ofender. Sin ofender. Sin ofender. La presión. La presión. Nos llevará a dar. Es que estos idiotas ni imaginan. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir. Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Es como que ya estás. Ah. No. Qué porcentaje. El señor Harry Harry y su $400 millones de joyas en oro es. Es como una dulce canción de cuna para mí. En serio crees que lo puedes saber. ¿Dada la oportunidad? Totalmente. Ambición. Yo soy un aventurero y te vuelvo a ir a buscar mi formación. Me gusta como pienso. ¿Y eso qué fue? Balacerar. Una oportunidad única. Se iba a casa. Maleroa. Sáquenme aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir a buscar tu fortuna? Sí, sí. Vámonos. Uy, pero este weón... ¿Por qué todos los narcos tienen que ser latinos? Los demás están en su posición. En camino. Todo va de pata. Corre, 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 corre. Corre, perro. Este era tuyo, viejito. ¿No habían armas? ¿No habían armas? No. Pedazos, viejito. Nunca saldrás de aquí a aquí. Oh, se la pegó, cabeceiro. Le hacemos un favor a favor, ¿eh? Hola. La necesitarás. Una SNS buena. Abra todas las puertas. Esto. Si haces eso, provocarás un error. Oye... Exacto. Agalo. 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 Sí. Bueno, tenemos más balas, armas más grandes, no hay todavía, yo no hice nada, ese fue el Matías parece, te expulsaron, tienes que mandarme un whatsapp ya, si te expulsan de nuevo yo te voy a quitar el banter, y acá yo no tengo el chat, estoy con el puro peli. Quiero 9 minutos más, quiero 9 minutos con tu esquiviri mamá, no se lo tirí weón. Matei. Buena esta cita rica. ¿Y ahora qué? Estamos en posición, ¿están listos? Si, si, busquen donde cobrese. Listo. Samuel, ponte a cubierto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Solo dos. Ya está genial, después se iba a correr adelante y el culio iba a salir volando. Si, estoy bien. Señor, estamos bien. Señor Alcazar, las camionetas están afuera tío. Me gustaria ser narco Seriantero es que yo hagan No tengo vale ningún arma Ya A correrlo leikel Se tira lo mono ¿Listo? ¿Puede ser así o no? ¿Hm? ¿Puede ser así? Con cualquiera no La que tenga balas ¿Puede ser así o no? Con chotuskiri mamá Bueno Señor Alcazar ¡Ay! Balas Mira Vamos a intercambiar De lado ¿Qué es el culo que está maletando? Oh Interesante tío Bueno Buenas Tienes más balas Ya A ver A ver A ver Tengo más balitas Está tomando manito este hueón Está tirando manito Toma, toma, toma No rolo, no rola Toma, toma, toma Bueno Toma, toma, toma Bueno Bueno A combo no es esto que ya pasamos, vivimos Samuel 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 En breve Estaremos libres o muertos Están listos Estamos muertos o no? Estamos muertos o no? No hay ¡Mierda! 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 Oh, 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 oh! Ay, el apuntado está con tiempo Que salga el frío y lo mató, toma, jaja, ya, que más, que más Bueno, esta es mejor que la otra, tenemos balas también, vamos, vamos, vamos Con torre de ranchos, digo Vamos, vamos Está rompiendo el rancho, igual, me rompió el rancho entero Ven, deja hacer algo Voy a correr los sillones, este juego no está, así que voy a correr los sillones No son pedo, ya, son sillones Ya Y ahora, me puedo aterrar el esquivir, voy a acostar, necesito esquivir y voy a Y voy a estar entero esquivir y playa Ya, ahora sí No lo di para, siga con la pistola, ahorita me sirve Oh Demonios, amigos No, rompen las paredes, pero a ver A ver, qué vamos a hacer Tendríamos que Matarnos mucho tiempo en un lado y matar rápido Matar a los guardias lo más rápido que podamos, ¿no? No hay que otra Buena, 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 guachito Las rocas ya van, jefe Me pegaron dos tiros, mire No creo, mire Imposivo Se fue al baño, mire No sé qué está haciendo ¿Y ahora no? Está muy larga Tengo al patrón, no Ah, todo blindado You No No ¿Qué sigue para Samuel Drake? Está interesado en el puro tesoro y caballero Darme el baño Dormir en una cama de la verdad Quizás con una compañía mi habla Pues sí, aquí no lo tiran Cochino Parece un buen comienzo Sí, sí, lo es Y... Háblame sobre el tesoro ¿Cuánto tiempo crees que te tomará recublar el tesoro de A.B.? Ah... No lo sé Cuando te vuelves a casa a retomar la búsqueda ¿Cuánto? ¿Cuánto? No lo sabré hasta el año inicio Dijiste saber dónde está Sí, sí, lo sé Pero... Escucha No es que debería dejar un mapa con una cruz marcada ¿Ok? Pero tengo algunas cosas Depende a las olas No es que... Lo van a matar No, 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 no Lo van a matar No, 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 no No, no, no Lo van a equiberar al jefe No, no, no Terrible, uva Y lo más importante, creí en ti, por eso estás aquí. Lo conseguiré, necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame, yo lo voy a hallar, lo juro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis, seis, seis. ¿Ves cómo es la gente? Siempre te den más tiempo de lo que necesitan. Tres meses. ¿Tres meses? Sí, por favor. Tres meses, la mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses, la mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o tratas de esconderlo, o haces algo muy estúpido como ver con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven, arriba. El pueblo más cercano está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto una manisera fuera en mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevo la cagada! ¿Qué pasa? ¡Descuida! Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Quedó la verdadera cagada. ¿Vamos a ese arma, tía? ¿Pues ya? Debemos dinero. Aquí estamos. Esto es malo. Yo le voy a columpiar y trepar por la pared. Chivo. Es la vida secreta de Spider-Man en este juego. Después de que Reiki y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la Catedral de Salinas. Exploramos por semanas. El tesoro de Aiden está ahí. No es que eso de eso hubiese a Reiki. El idiota estuvo excavando por años, aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Resulta que investiga un poco por un cuenta. Y... Apuesto a que Reiki no tiene esto. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Es increíble lo que se encuentra en Internet hoy en día. Es solo la cruz de San Blas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿verdad? ¡Ah! ¡Esta no es verdad! Avery y su matrimonio la conocen. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá, es posible que aún esté en esta. ¿Verdad, cabrón? ¿Dónde está? No, esta exquisita pieza. Se subastará dentro de tres días en la hacienda de los Rossi. La hacienda de los Rossi. Son de los Rossi, güeyon. Puro Rossi. Son de los Rossi. Hay que matar a los Rossi, güeyon. Bien, malo Rossi. Bien. Bien. Ya voy a hablar, ¿eh? Ya voy. ¿Y el dinero para transferir a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario, también así no sería suficiente. Para... Sí, tú... Intentarás robarla. No. No. Se va llorando y lo avanece. Se empieza el mundo mal. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos esursos. ¿Como quién? Ah, no lo sé. Como... Dios. Guajajaja. Sí, sí. No, no confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Necesito esto. No, 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 no. No, 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 no. Mira este tipo de ensayo se produce en Calvores. Oh, ok, pues nos subió. Por eso te comiste el Skiri de chocolate. Claro, tenía puro sabor a Skiri hoyo. Deja comer helado, hijo. ¿Tan rico? ¿Tenía chocolate? A ver. ¿De chocolate? No, ¿chocolate? No, ¿chocolate? No. ¿Pero el chocolate es de algún lado donde hay ahí? No, no quiero chocolate. ¿Chocolate sabrita, Tri? ¿No bebías tan bono, no? No. Así como Bucky, miras así. Así como el Bucky. Si, pero lo ponés así. ¿Qué? ¿Has pensado en un buen caso? ¿Ves? ¿No? 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 ¿Por qué? ¿Pero lo ponés así? ¿Por qué? ¿Por qué me agarré ahí tan mal? ¿Tú tienes que agarrarme bien? ¿Ya está? ¿Es un buen plan? ¿Ya está? ¿Es un buen plan? ¿Ya está? ¿Es un buen plan? ¿Así? ¿Víctor Sullivan? ¿Ves? ¿Confía? ¿Qué? ¿Qué te ocurrirá ahí en el Mercado? ¿No es sucio? ¿Es un buen plan? ¿Qué me agarré Mario Bros? ¡Gracias! Sí, pero la vista se viste un poco más así Así que no es tu primera vez No, no, más bien la tercera Tuve algunos sentidos extraños Pues, ¿sí? Bien Qué raro tu control, güey Mira Cuando la vas a apretar y con todo el dedo como que se pega Pero es de repente Que ahora le falta uso Ya ¿Tenemos aquella viga expuesta debajo? ¿Llegarás con la cuerda? ¿Que si llego con la cuerda? Observa Estoy observando ¿Viste eso? ¿Qué profesional? ¡Te toca! ¿A mí te va? ¿Aca? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Mi frente? ¿Ah? Bien, cambiemos de lugar ¿Tengo un buen agarre? Bien Bien Tienes que pasar por encima de alguien Por encima Bien Aquí vamos A la plena Bueno A la plena Estos no son marronas Sí Bueno Vamos Parece que puedes descender Por tu cuenta Te sigo Te sigo Bien Bien Esto se podía hacer en el 3 ¿Aca no van a bajar la esquiviria? Mano llena de esquiviria ¿Proceso? ¿Puedo ir? ¿Hop? 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 Uy, pero como Está hablando de un traidor Mira un limones ¿Tenía hambre aún? No ¿Estáis picoteando por todos lados? ¿Tenía hambre? ¿Tenía? 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 ¿Negar? ¿Negar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¿Qué tal esto? ¿Tan elegante que duele? ¡Tan elegante que duele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien fumando dentro! ¿Sali? ¿Sali? ¿Está bien? ¿Esto es lo mejor de hacer en esta fiesta de drogas? ¿Qué cosa? ¿A nadie le importa si fumas adentro? ¿Tengo sin verde? ¿Demasiado? ¿Demasiado? ¿Recuerdas a mi hermano Marto, no? ¿Víctor? Me lleva al de habla. Fueron quince años. ¿Sí? Sí. Me alegra que te salas. ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí. Sobre eso. ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Venga, les mostraré. Mira. Mira. A la vista de todos. La cruz de Avery. La trajeron del repórsito justo antes de que llegara. Metearon las flotes. Hace falta una fortuna para obtenerla. ¿Cuándo va a empezar la celasta? En quince minutos, como mucho, mucho. Debe haber algún modo de obtenerla. Esta es el pormenor de los cientos de testigos, ¿no? Ok, lo sé. Pero solo hay que distraernos. ¿Con qué? Pues con... El apagón. No sé, ¿con qué? ¿Con el apagón? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¿Con el apagón? ¿Con el apagón? ¿Con el apagón? ¿Si quieren que pase algo sucio? Si se puede salir de la academia, ¿habrá un computador de emergencia? Si, nos hará unos pocos segundos de hospital. Por eso debemos estar juntos a la mesa gente. No hay forma de acercarnos tantos sin que nos vea. Antipasti. Gracias. Hola. ¿Cómo están? ¡Chao! Chete. De un camarero no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte ¿Será el camarero? Tienes manos veloces Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede Descuida Oigan, lo vamos a lograr ¿Listos? Listo Bien, síganme Tiremos que lo tengo Ya 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 tengo que subir, así que Salgamos de nuevo Deja vos te salgo, falta respeto Buenas, tesoro Ya, a ver ¿Cómo subo ahí arriba? Escucha Está complejo, ¿no? Por acá ¿Qué haces? Previso la estrategia de este ¿Se lo va a poner fe? Oye, relladate ¿Hemos dado dos datos más difíciles que este? Sí, lo sé Lo sé Lo sé Trató de no pensar en lo que más nos atrapa Sam, si fallamos estaremos un poco antes de que nos atrapen Me quedo más tranquilo Me quedo más tranquilo Sí Sí Ok Acá está el Víctor Víctor A ver Por acá se puede subir Se supone que por el medio Suba hasta la hacienda Todas las ofertas se consideran finales 20.000 euros Precio inicial Chuuu Oye, ese Claude Monet Viejo pescador de Afrodista Oh Está caro Ya Ah, este lugar es elegante Por supuesto Esto es a la basura Bautista Y este Vea Y es Pichet Sonido ¿Ajú Scooz y me? Si Scooz Llegamos Bien, bien Llegamos Llegamos Claro Bien Ya ven Tiene la mano ¿Se acertó? Sí Mira Mira ¿Cómo? Mantélo en el circulito ¿Cómo? 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 ¿Cómo, Ewan? Se te paga todo alrededor en un círculo en el medio. Y otro círculo en el otro círculo. ¿Qué dices si no hacemos como los viejos todos? Puedo generar la distracción y tú la tomas, ¿sí? Sí, sí, bien, bien. Ya, ya. Mira, Juan, se apoya. Me costó, ¿eh? Ya, soy ladrón. Con el apagón... ¿Qué cosa sucede? Bien, bien. Bueno, nos vemos otra vez. No olvides de esto. Genial. Suerte. Estaré en contacto. Tenía todo preparado. Un placer a verte. Solo que esta vez, te tengo la mirall. Bueno, no me tranquiliza que no sea maravillosa Apenas te reconozco sin tu uniforme Sí, sabes cómo es Hay ciertos trabajos que requieren que nos produzca Te ves bien, por cierto Pues tú también Me siento fuera de la edad Es una rima escuchar a alguien en el mismo idioma Aunque sea de hoy Deberá escuchar a mis padres por eso Qué pesar Whisky en la roca, bueno Así es, veo que la señorita te invita a un trago Nadine Rose, me invita a invitar a un trago Nadine Rose, no tenía un ejército de mercenarios Era a coste Sí, sí, eso ¿Tuviste un alcance con ellos? Ahora sigue siendo Cuando quieras Estamos listos, Sally No te metas en problemas ¿Listo? Sí, sí, hagamos Creo que este buen no iba a ser el mesero A ver Más fioso, más fioso a la vista No, pues no tú nos одноces Matones, matones. Voy a seguir investigando. ¿Ir dónde los matones? ¿Sería investigar? ¿Nahen? ¿No? 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 Buenas personas, niño? ¿Voy siempre? ¿Estar con la mano en la ma Years a...? Bueno. Cerrado. Oh mierda tío, está cerrado. Oh mierda. Que chucha te la brinda. No se ve nada. A ver, te puedo encender. Ok. Ahora se puede subir. Bien, bien. Arriba, arriba. Muy bien. Sí, 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 sí. Mierda, mierda. Sí, sí, sí. A ver, rapidito. Bien, bien. Por eso. Estos ductos pueden aguantar una persona, no creo. Cuidado. Te parece a Joaquin Phoenix ese buen. Que es el deludo del guasa. Tiene que mera. Venga, ¿dónde diablos ha ido? Tiene que mera. No es así. Tiene que mera. 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 Torre de radio, boludo, está todo viejo ahí, ¿eh? Mira que hay que hacerse venir. Se demora harto, güey. ¿Sali? 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 ¿Estás ahí? ¿Sali? Debe haber ido a la señal. Supongo que está bien. ¿Ping? Sam, mira, quizá podemos usar eso, encontrar una ventana y bajar hasta la cosita. Ah, eso es una buena idea. Te levantaré y te encárgate de la escalera. Dale, Joaquín. Phoenix. ¡Opa! ¿La tienes? Tienes. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buenasceras! 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 ¡No hacesceras! ¡Buenasceras! ¡Yale, Sam! ¡Solo dejecatará con dolor de cabeza! ¡Una cera! ¿Qué estáis haciendo, hueron? ¡Bien, tengo el mío! ¡Desperto tuyo! Bien, a la sala de energía. ¡Uy, qué diálogo! ¿Sam, estás bien? Sí, pero esto es tu altarón, a donde son y obvianos. Bueno, así es, según las noticias. ¿En serio? ¿Si a Romero eres? ¡Ah, estamos en Italia! Bueno, voy a volver a este país. ¿Sam, estás ahí? No, señor. Tú mis palmas, arriba, arriba. A ver. Creo, creo. A ver. No. Tenemos que subir, no seguir bajando. Para seguir subiendo. ¿Por acá podría ser? ¿Por acá tiene que ser? No. Perfecto. Sí. Buena. Buena. Puta me caí solo, güey. Ven acá, ven acá, ven acá. Ya. A ver si. Estoy cerca de la sala de energía. Ya casi llego. Acá es por abajo, ya hemos dicho. Voy a ir por el otro lado. Por acá. A ver si es real. Pero si no, si no, no vamos a morir de nuevo y vamos a tener que intentar otra cosa. ¿Qué está pasando? Ya por acá. Por acá. No, no. Que hemos pillado. No hay nada que hacer acá. No hay nada que hacer. No, ya. Por ahí no se puede. Si se supone que tenemos que entrar ahí, tendríamos que ir por... Por allá. ¿Puede ser? Claro, por acá. Ahí pillamos, por donde era Ya, y acá, por acá no se puede todavía o no Por... Por allá tampoco se puede Directo, no? Con que tupico No puedo creer que escaparon No, no lo hicimos No, nos quitaron nuestra libertad por un mes ¿Y qué pasa con el caballo? Por suerte te voy a mozar ahora, ¿sabes? ¿Alguien que conozcas? No, creo que sí, cariño ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? Drake? Bueno, bueno, mi ex consejo No, 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 no ¿Se ha ido? Ah, ah ¿Se murió? Oh, no, se ha retirado Lo último que oí es que se casó y se otro se hace Bueno, no, 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 no Bueno, no, 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 no ¿Víctor Saliva? ¡Víctor Saliva! ¡Qué gusto! ¿Qué gusto? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿10 años? ¿12? ¿15? ¡Increíble! ¡Increíble! Tantos años pasados y aún nos expostamos para las hijas de gente muerta ¿Ah, sí? ¿Tú no manejas el negocio de sus padres? Es mi negocio Pero sí, eso me desocupo Vaya trabajo que tienes Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta a uno Seguro Seguro ¿Pero qué sentido te crea? Hoy día solo me interesa Lo bueno Lo maravilloso ¿Algunas sugerencias sobre qué otra vez? Sí, sí, como si pudiera ganarlo Pero, eh, entre tú y yo, te quiero modificar algo Creo que alguien va a intentar manipular las unas otras Conoces a esta gente No se ha vuelto rica por el canto Por eso se necesita que alguien te cuide la espalda en un lugar como este Ah Bueno, lamento darte esta esticia Estás trabajando como un americano Conmigo Somos socios honestos Un americano ¿Qué consejos de Oroces? En unos minutos antes Agustaremos para otro próximo año Un prostituto de modera de las partes de la familia Bueno, bueno Dicen que trae su identidad Espero que se diviertan Aguérdate ¿Cómo supiste esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto? La idea creo que tu asocio deseo de los ciudadanos ¡No te hagas el tonto! No sé cómo lograr estar aquí Pero si quieres Ofertar por la cruz de aire Que diré exactamente cómo vas a salir En una marina malta bolsa Bueno, bueno Ya me entendiste Ya me entendiste Un placer haber visto ¿Todo de pieza o no? No Perfectamente No 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 Ya, directo también. Por acá podemos salir. Bueno. Ya, y acá directo no se puede. Tenemos que ir para el lado. Tampoco se puede ir para el lado. A la otra lado. Y de acá para arriba. Bueno. Aquí está. Hay dos. ¿Voy saliendo? ¿Dónde diablos estamos? Acá. Ah, mierda. Estamos grabando. Olvidas. No lo hará, no lo hará. Ah. ¿Voy saliendo? ¿La casa de él? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un vídeo más ajojo? ¿Algún partiendo que haya más venido? ¿Pero se le ha dormido? ¿No se le ha dormido o no? Y si gano la subasta, huiremos todos. Salí, necesito un poco más de tiempo. Confía en mí. ¿A la una? ¿Qué bonito es el amor? ¿Tenemos 100 mil dólares en el salón? ¿Tenemos alguna otra oferta? ¿Tenemos ahora 100 mil dólares en el salón? Venga, vaya que bailar. Descuida. Pronto estarás fuera. Más temática. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, no hay que arropar el caldo. Ahora, ahora, ¿qué tal? No, 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 no. Super, 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 super ¡Sí, sí! ¡Fuera! Ya estoy en el panel. ¿Listos? Como siempre. ¿Víctor? Un segundo. ¡Quinientos mil! Terminemos en las finales. Gracias. Tenemos 500 mil euros en la salida. El caballero va a haber abrazado. ¡Papá! Bueno. ¡Me hiciste preocupar un poco, Víctor! ¡Iba a tener que matarte! ¿Alguien más? ¿Se va a hablar? ¿A las dos? Entonces se den de por 500 mil euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se lo establecerá en Brasil. ¡No está! ¡No está! ¡A un lado, muévanse! ¡Deténganlo! ¡Deténgan ese hombre! ¡Ya se nos están dejando escapar! ¡A un lado, muévanse! ¡Aun! ¡Esperúchi! ¡Esperúchi! ¡Con París! ¡Sams! ¡Sams! ¡Dime que tienes la cruz! ¡Estoy con San Lima! ¡Quieres saludarla! ¡Vaya! ¡No tú hicimos aquí abajo! ¡El salón está cerrado! ¡El salón está cerrado! ¡Nos de seguridad se dispersa! ¡Víctor! ¡Cómo son el mal! ¡Vengan a la entrada del frente! ¡Sólo siga los sentos! ¡Traeré! ¡Dáun! 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 Por acá, no, por acá no, por acá, cancha tu madre, ya se está, ahora está entero en el juego, ya viene el episodio 17. Opa, 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 sube, por acá, bueno. Ok. Bueno, este lo voy a matar en sigilo. Bueno. Opa. Me caí, me caí. Me caí, me caí. Me caí, me caí. Me caí, me caí. Me caí, me caí, me caí. Me caí, me caí, me caí, me caí. No voy a parar que no me vean, la derecha tiene que ser en sigilo así o así, ya. No voy a subir, no voy a subir, no voy a subir. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Ya, ahora que vamos a salir por el balcón y acá nos ponemos para afuera. Bueno, bueno, bueno. Y ahora, por acá al lado, no hay otra. Aladino. ¿Y arriba hay alguien? No hay nadie arriba. Bueno. No hay nadie arriba. No hay nadie arriba. No hay nadie arriba. Bueno. ¿No hay nadie arriba? Coopame la forneta Coopame la forneta Si, si Si, si Y por que Coopame? No soy escribir niñito Soy dislexico Vaya Y por que le insulto y yo no te hice nada Que paso hijo Que me insulta si yo lo quiero Fue un ataque de la pureza Vaya 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 Que estoy comprometido Ahora si me la sientes No estoy de humor para juegos Dame el crucifijo Suerte Que yo soy un caballero Vaya 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 En serio Toma Coño Toma Coño Toma Coño Cheto Me ha ganado Me puede entenderme la negra contra el muro ¿como se pelea las tomas de una vida nunca? ¿como se pelea? Neytan, ¿dónde estás? Buena pregunta, ¿tú? El pasador de baile, busca el signo redondo, está en camino Signo redondo, entendido Qué bueno que conseguimos armas Hasta pronto, Rando Buena La negra, me dio duro contra el muro y no voy a hacer nada, nada, no voy a defenderme ni una wea Están pasados de aquí, de esta parte Lássú, su la segna ¿Cú se pelea? ¿Cú se pelea? ¡Ahhhh! No No Lo que ¡úsica Sin Aún resisto Que maravilloso Puedes bajar ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Bien! ¡Nos vemos en la entrada! ¡Nos vemos en la entrada! ¡Bien! ¡Nos vemos ahí! ¡Maravillo está fantástico! Me caí... ¿Me caí en serio? ¡Qué vasquito, boludo! ¿Cómo te podés caer allí, papito? ¡Se acercate la caraglia! ¡Piglio de putinana! ¡Sappiamo de esa inquieta! ¡Masciato! Posso darlo? ¡Masciato! ¡Masciato! Bueno... Puedo armar la yerba al techo... ¡No! 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 Ok, para acá, para acá, para acá. No, 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 a ver ya, estos dos ya los maté, sí, perfecto, ahora. No puedo ir por abajo mejor, intentamos hacer otra táctica, vamos por abajo, por abajo salimos por atrás. Oh, por acá. Bueno, una UCI. Y ahora bajar, ¿cómo bajamos? Podría que matarnos más, pero... Es uno de dos, si es uno voy corriendo, si son dos no puedo, corriendo. Por acá. Eso fue sin querer, ahora sí, maté sin querer. Ya, bueno. Bien, bien, casi llegué a esa noche. ¡Ven, ven! ¡Estoy atrapado a todos! ¡Me vengan con la mano! En camino, sí. Ah, bien, bien. Nada me lo he hecho. Ya, ya, ya. Llevo putter, bueno. ¡Vengan! ¿Cómo están? ¡Ya me cansé! ¡Tú vas, tú vas! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo toqué! Bueno. ¡Vamos! ¡Están rodeando esto! ¡Qué alternativa! ¡Hay una fuente justo fuera del salón de baile! ¡Nos vemos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Tire la pistola! ¡Vamos! 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 A la izquierda, el hijo de pico me mato, hijo de pico, ya ven, teníamos la UCI con pocas balas en esta parte, avanzar de a poquito porque necesitamos pistola, ya tenemos la UCI y la escopeta, llevámonos con UCI, no sé por qué le cambié la UCI, estaba bien con la pistola normal, hagamos daño, no sé cuánto podamos, bueno, ese fue el que me había matado antes, el que está ahí, bueno, ya nos podemos ir para allá, de a poquito, de a poquito y ya vamos, perfecto, ya, vamos, una pistola, voy a llenar, vamos, acá tenemos otro, pero esto no es mío, esto es el SAM, a ver, bueno, bueno, los aponetes se mueren todos allá, esto anda con pistola corta interna, recargamos, recargamos, y cuando podamos empezamos a matar más, hola, acá tenemos un escondidito, hola, aquí le tiro, uy, está complicado ese, ahí está la cabeza, si está en la cabeza ahí, eh, cambiamos de arma, arma larga, vamos, vamos a tener más balas, estamos recargados y listo, bueno, bueno, donde la misma, donde la misma, sí, oh, tenemos Franco, va a estar complejo eso, bueno, eso me encantó, que se puede cambiar de, de hombro a la arma, porque solamente hay algunos piques que te deja disparar bien de algún lado, por eso con la cobertura se ve mucho mejor, espero que lo empiegue en el GTA V, o sea, en el GTA VI, no, me hayan visto un par de cosas que habían salido, no sé si estará allá, eso ya, igual sería buen, buen mod, y morí, 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 no, no morí, que rico, eso que estoy en la máxima dificultad, no morí, eso ya la vi, ya, ya, y era mucho que quedarse ahí ya, se enteró la suerte, buenísimo, tiraron otra granada, no está lejos, no, no está lejos, el otro queda ahí arriba, es que está lanzando granada ese, no sé, tenemos dos hitmarkers, tres, uno, voy a morir, ca– fija– el piso ya, chaby– pero no leemos así, vamos, vamos, vamos. Vamos a agarrar, igual lo sé, 3 jacks coge que como una película, Muy fantástico. ¿Está vacío? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Lo roto de idiota! Skull and Bones ¿Qué es esto? Jodiei, me coméis, imparatos. Hoy estarás en el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a Santa Cruz. Quería estar en el paraíso. Un número de teléfono. Son fechas. Mira. 1669. El año en que nació Ava. 1669. El año en que murió. Según la mayoría sí. No lo sé. Fecha de nacimiento, de muerte y el paraíso. Es decir que buscamos la tumba de la catedral de Salinas. Un segundo. No he estado explorando la catedral. ¿Sí? La catedral. ¿Ves estos simones? Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora sí. ¡Oh! La disposición del lugar es realmente inusual. Bueno. Aquí está la catedral. Pero el cementerio... Está justo aquí. Rafe ha estado explorando la misma incorrecta. Exacto. Chicos. Iremos a Escocia. Bien. ¿Se dan cuenta de que Rafe sabe que ya? Sí. Nos encontraremos cuando lleguemos. Ese chico puede estar encantado de que se aparezca por aquí. Como ellos. No sabe. ¿Dónde estás dando suficiente, Cré? ¿No puedo arriscar? Te voy a enseñar a dormir. Ahí también tienes razón. Está todo tu traje, ese güey. Las cosas cambiaron. Rafe está involucrado. ¿Puedo arreglarme eso en serio? Genial. Bien, gracias por sus comentarios a vos. Discúlpenme. ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí, soy yo, sí! No, no. ¿Quién está abajo en escribir y güeyes? Sí, yo bueno. ¿En escribir y güeyes? Perdón. Mira, entiendo que lo habrá sido fácil. Estar lejos de tantos años. Y lamento lo que te haya sucedido. Todo ti, soy yo. Nunca dije que lo fue. Les llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Que es un arma en su cabeza, fue su decisión. Oye, niño. Oye, niño. Tienes que aprovechar que en este momento ahora hay mucha, mucha oferta. Demasiado. No, ese fue el hermano. Pero quédate callado. No podía salir. Él no podía salir así que quédate callado. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más... Lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos, ¿qué dice? Yo lo encubro. ¿Se va a necesitar de ayuda? Bien. Se dice que... El clima de excursión es participadamente agradable hasta esta época. Bebedores. Bien. A ver. Reif, ¿reif? Reif, ¿reif? ¿Qué va a hacer? Están todos reunidos cerca de la catedral de San Juan. ¿Por qué vamos a tener el señor sencilloso? ¿Páranos a nuestros pies? ¿Salí? ¿Salí? Sí, sí. Escucha, estamos listos. Muy bien, chico. ¿Venís cáncería? Última chanza, ¿sabes? Sí. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Ey, Nate. Sí, sí. Cuídate. Solo... 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 Solo tengo que me llame, ¿te quieres? Ese es el plan. Bien. Bueno, sería así que se cuidan ahora, ¿no? Vamos a dar al capitán ahí, ¿sí? Vamos a dar al capitán. Tranquil, ¿no están? O sea, el Sam, no. Sal. Sam le pico. Bueno, mira. Se marcan las huellitas. Oh, my God. Solamente son en ciertos lados, así. No ven todos. No, no ven todos. Y estoy seguro de que se había desvierto. Qué genialísimo. Muerte y sustitución a poder encontrar el tesoro. Bien, creo que he estado dispuesto a votarme para cuando me fui. ¿Dónde? 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 ¿Acá? Sí, sí. Intentamos hacerlo. Sam, escucha. ¿Cómo se me marca la esquivir y corneta? Él no se marca, pues, igual, como que se tira el piso, ¿no? Si se pudiera tirar de guata, se le quería marcar toda la esquivir y corneta, sí. No se puede. ¿Qué? Bueno, soy le... Mira, recién como 4 horas, 5 horas de directo. Y ahora escucho un poco bajo los diálogos, bueno. Así que voy a dejar en 20. Se hizo el skiddy mierda. Se hizo el skiddy mierda, sí. Este juego me lo termino, porque me lo termino, bueno. Un zambombazo. Buena, lo hice bien. ¿Y eso? Un camping. Yup, 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 yup. Yup, yup, yup. ¿Qué demonios es esto? Es una equipa de escala, señor. Shoreline. ¿Qué? Mira, mira. Shoreline. Oh. Bueno, 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 bueno. Estamos en... La dificultad máxima que me dejó hasta el momento. Lo que se muestra es que no le puede pegar el tiro al agua. Lindo siervo iba a comer. Por acá. Al toque rockero, maíz. Joderos, el salto era chiquitito. Los monjes tenían varias zonas sustanciales. La principal era el silencio. Sí, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de suerte. Ahora, ¿qué estás? Dinamita. Dinamita. Ehi, ten cuidado con el brazo. Qué rico. Voy a arme más. Qué rico. Espero que no los hayan oído. Con suerte nos mezclamos con otras expresiones. Mira, se puede subir desde el techo. No llegamos con un impulso. Acá no se puede. No. Acá está como para saltar, ¿no? Como un pequeño trampolín. Qué bueno. Espérate, acá veremos así. Toma eso en puerta. Eres bueno, pago. Hice estallar muchas cosas a lo largo de los años. Vamos. Bueno, ya no más. Yo voy a terminarme este jueguito de hoy día. Cueste lo que cueste. Así que, descansa. Mañana se despierta y sigo acá. Venga a pasarse y a darse una vuelta. Mira, qué hermoso. Mi Skibri niño. Vaya no más. Ya. Toma plomo, toma plomo. Come plomo. Toma, toma. Toma. Qué divertido. Plomo, 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 plomo. ¿Listo? Toma. Me dispararon en la piernita. Tengo un tinunaka. ¿Qué? 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 Tengo un tinunaka. No me pregunto en darme, solamente sigue un cuerno de chivo. Se pregunto en elaka. No sé si será elaka, no tengo idea. No sé si será elaka, no tengo idea. No sé si será elaka. No sé si será elaka. Tengo un minuaka, no tengo idea. Noจะ sin A ver, a ver, a ver, voy a subirme mejor, más lejos, hagamos otra táctica, si no funciona la táctica vamos a intentar mucho, actual tiempo sobra, ok. Bueno, vamos, por la orillita, no, 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 podemos hacer así, buenísimo, ahí podemos entrar, los dos, los dos, cuando tienen sigilo ahora sí, perdón, ya, si estamos en sigilo, estamos todo en sigilo, hablando, corriendo, ya no estamos en sigilo, muévete, weón. No, 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 pausita, pausita, una pausita rápida, ya, regresamos al toque, bueno, al baño, de hecho lo voy a anunciar por si alguien está todavía acá en mi Skibri Stream, ya regreso. Ya regreso. No, no, pausita, 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 pa oye que terrible se escucha todo se escucha muy nítido todo a reventar el micrófono con ese golpe a ver a reventar el micrófono con ese golpe viste viste ya voy a silenciarme un poco me acomodo si no voy a doler sus orejitas bueno ya sigilo entonces a ver arriba hay gente o no hay gente acá arriba no se ha visto por acá arriba no se ha visto por lo menos ya bajemos ya dale no que tenga miedo por el que no nazca droga puta chupito y acá estamos pillados estamos pillados estamos pillados estamos pillados no mal 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 diablos amigo diablos viejo a ver sigamos a ver que tal ya que venga para acá no nada 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 a ver visto bueno voy voy a dar el de allá arriba lo que no me gusta es que me casen de allá arriba también el problema es que estoy recibiendo a dos lados ya táctica nueva siempre una nueva táctica llevamos la tensión al tiro al todo que no va pero acá arriba si llevamos la tensión acá arriba vamos a tener solamente dos lados donde nos pueden ir en vez de una cobertura y un lugar abierto acá vamos a tener pura cobertura suelta 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 igual tengo por atrás de donde bajaron ¿de donde bajaron? ¿de donde bajaron? a ver lo bueno o lo malo también es que no voy a hacer ningún corte en este video solamente vamos a jugar y vamos a pasarnos todo sin corte sin nada ahí tenemos uno marcar enemigo no había visto esto nunca esperamos que lo presencio a ver vamos a marcar más bueno se quedan marcados por harto rato no me gusta no me gusta que fue eso ¿Qué es eso? Van a ver el cuerpo Pajazo Buena Majestuoso Y por acá Nada Que no tengo silenciador Tampoco va a matar a ese huevo Tendríamos que mover nomás la caja No me había dado cuenta que había hierba alta Si no nos hubiéramos condido ahí No sería nuestra otra táctica por si nos pillan ahora Tener la hierba alta cerca Baja Listo No me interesa lo demás Ya tenemos cobertura doble No, no sirvió de nada esa huevo Malísima, malísima esa cobertura No Fuera ambicioso 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 A full Ese no puedo matarlo Ya, tenemos lo mismo que total Si no nos pillan no No pasa nada Este es marcado Dos marcados al tiro Aquí tenemos uno Que podemos eliminar fácil No es tan fácil Puede haber un par de cortes La verdad Por ahí había otro Listo Tenemos tres Tenemos tres El de acá Muy bien Cuatro Cuatro Con calma Con calma Con calma Con calma Me gusta ver como ella lo menea Durum 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 Ok Veo que es como era el baile 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 Ok, perfecto Acá para cubrirnos Vuelta otro Mientras nos acerquen de acá lo hacemos No Morí Me explotaba eso O no Me morían por los tiros No me está funcionando ninguna Ir a los rambo locos No más Lo puedo conceder este Un rambo locos Voy a cancelar este Un rambo locos No, 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 hierba alta, se me olvidó esta vez, ya, tenemos uno, tenemos dos hierbas y otro, dos, 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 tres, dos, 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 dos. No, por acá, no podemos subir por ahí, amigos. Arriba voy a ver otro que tenemos, arcado. Arriba yo lo aseguro. Vigía. Ok. No puedo morir ahora, estoy muy cerca. Vigilete. Reconámonos como recién. Nos agrupamos. Nos agrupamos, nos agrupamos, nos agrupamos. Ya. Listo. Cobertura ahí. Fuego ahí. Ok. Va a venir por acá arriba. Hay que estar... No en un problado porque no hay que tirar granadas. Hay que irnos moviendo. Matamos uno. No sé si los de acá ya bajaron los tres juntitos. Ya siempre hay uno. No lo veo. Acá. Está un poco abajo nomás. Abajo al costado. El costado lo matamos. Listo. Queda abajo. Ok. Acá pillamos los dos. Tenemos uno. Falta el otro. El otro está tocado. Está acá. Bueno. Ha muerto. Tenemos uno más. Ya. Vamos. Si no empiezan a pegar tiros ya no queda nada. Uy. 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 Lo que costó. Estoy entendiendo un poco la mecánica de pelea ya en este juego. No. Y como esta parte no van a seguir costando más y... No. Un horror. Pero es por la dificultad. Y... ¿A dónde hay que saltar? ¿Saltamos acá? No sé si será falla del control. Pero como que se queda pegada la X. O esta era muy nueva. Ahí no se ve. Ahí no se. Pero cuando se queda pegado de vez en cuando la X. Muy bien. Veámoslo. Un poquito más y nos tiramos ahí arriba. Listo. Ya alcanzamos. Igual fantástico el... Que el gancho se retraiga. Yo creo que si no se suelta o no le alcanza la cuerda se debe haber quedado pegado ahí en el aire. Viejo calambrado nomás. Ven aquí, ven aquí, te levantaré. Acá en esa migra ya. A ver. Yup. Saltito. Listo. Listo. Eh... Nada. Hay que llegar allá. Ok. Llegable. Me golpeé. Divertido. Mira, ahora te voy a caer, bueno. Te voy a morir ahí. Yo creo que le gustó mucho a la gente el tema de... Ese... Como deslizamiento en el... Uncharted 3 que lo volvieron a repetir. Uncharted 3 que lo volvieron a repetir. Lo que sea que nos dimos a excepción, podría ser de multa distancia. Ni me lo vengas. Ya, pues, weón, weón. No lo vamos a matar, ¿no? Pensé que tenía que ser carse, ¿no? Veamos cómo se va a salir así. Ve ahí si se va a hacer. Por culpa de él, ¿no? Mátalo. Bueno. 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 Escopeta. Calibre 12. Nice. No, pero acá. Acá mejor, acá, acá. Ok, vamos. Vamos a ver, yo. Ok. Me pegué en el hombrito. No en la cabecita. Ya, estamos en el otro lado. Por acá, menos. Fue el hormigo por saltar. Ahí salte demasiado. Tenemos dos. Ah, lo con escopeta son los rojos. Perfecto. Lo están tomando a la izquierda, pero... No mucho, yo creo. No, no se importaba a la izquierda. La izquierda era esencial, weón. Y a ver. Vamos a la izquierda ahora nosotros. Y de a poquito, si nadie nos apura. Aquí estoy, mira. Ven. Ya. Vamos a marcar ese. Marcado, yo también creo, un morto ahí arriba. Esto te lo han marcado a dos. Marcado a tres. Este lo podemos matar, yo creo. Vamos a buscarlo. A ver, alguien mirando. No hay nadie mirando. Me lo comí. No volvemos. Ya. Al ver cadáveres solamente se alertan. Pero no empiezan a disparar a lo loco. Ya sería... Ransi que te empiezan a disparar por solamente ver cadáveres. Vamos a marcar ese. Listo. Al ya real se quitó la marca, pero ya se está yendo. Sigamos. Ya tenemos otro. Dos. Tres. Ufff. El problema es que quedan todos juntitos. Es un pelijo eso. Ahora se va a disparar un poco ya. Vamos a matar a este. Que nadie vea, que nadie vea. Nada, nada. Ok. Entonces hay que otra. Aguante. Una vaca, una vaca. Hay alguien aquí, aquí. Busquen el alien. No, marido. No. O lo está haciendo también. Por eso se llama la derecha ya empezó mal. Vamos a ir por la izquierda nomás. Por la izquierda estamos en la derecha. Controlado mejor izquierda. Ok. Vamos a ver que tenemos ahí. Ahí. Sí, controlado mucho mejor que la izquierda, mira. Controlado a casi todos. Ya. Nada, nada. Este me lo llevo para adentro. Bueno, es que para adentro. Me lo mando más. Para adentro, perfecto. Ya. Ahora que nadie está vigilando. Nos vamos nomás. Así ya empezó a sospechar. Tenemos vigía que están bajando ya. Ok. Ok. Ok, podemos hacer más. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Buenísimo. Tenemos que revisar atrás ya. Nada. Nos subimos, nos subimos. Y seguimos. La verdad que teníamos dinamita. No había acordado de eso. Ok. Ok. Ya, puro chaleco nomás. No me interesa ni esto. Vamos. Ya. Tomamos este control. Ahora solamente nos tienen que seguir esto. Nosotros estamos dominando esta área ahora. Entonces va a ser mucho más fácil matar, ¿no? Vamos. Para arriba. Para arriba. Para abajo. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Acá nos tomamos de allí. Hacemos un salto de fe. Y nos golpeamos un poco. No, no nos golpeamos. Ya. Vaya. Opa. Seguir subiendo nomás. Uf. Y. Y. Marcamos. 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 Que crees que haría. I. ¡Di algo por allá! ¡Ve a mi de seguro! ¡Estoy en eso! Nada, 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 nada ¿Qué tienes? ¿Sam no viene? No, Sam no viene Y al de arriba ya nos está mirando Acá, este hueón lo podemos matar Nos llevamos para el busto Perfecto Este lo podemos empujar al barranco No, lo matamos del cuello Ok A ver si lo matamos así nomás total ¡Bocón! 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 Ahora van a venir más Por tu culpa ¿No era el único 3? Perfecto Ya, acá Podríamos hacer Tal que así Buena Buen puzzle Estuvo rico Acá Para acá Derecho nomás Derecho nomás Y para acá también derecho nomás Perfecto No podemos enganchar Y sería Por acá No podemos enganchar Y sería No creo No creo Ya estoy viejo Ya ¿Alguna vez hiciste bungee jumping? No Por acá Bueno, pensé que me voy a agarrar de ahí Aquí Esto es tu preocupación ¿Fuens? ¿Fuens? ¿Saltando en aro de la luna? Sí, eso es Recibiendo disparos Explosiones Golpes Vos a la orilla Ambas Está bien, está bien Apuñaladas Drogas Drogas también Verdad Drogas Sí Acá Por acá ¿Me están gustando estos pulos de deslizamiento? una vez cuando estaba jugando un juego de PCP, el Ratchet and Clank, yo era Ratchet y teníamos como una niña, que era una periodista y una cosa así entonces yo estaba haciendo un salto así, como en un acantilado, y después miré para atrás y la niña tenía como pies de robot y era como un gran descubrimiento antes de la revelación del juego me imagino, bueno entonces igual fue como un gran descubrimiento mío, después ya me puse a revisar los personajes a lo mejor te van a decir algo, no sé pero los Plop Twists que a veces hay, están discretos, te dejan loco ya, por acá y jam no, no, sigue todavía, fuerte viejita ya, acá, saltar con cuerda 4 1 principal no? que Aperación y la abrimos dale buechito u, 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 u Y aquí está Bueno Ha recogido una entrada de hielo De mucho es Cool and Bones A ver Esta no tiene la clave de los huesos cruzados Es clave y huesos cruzados Ah, con el alfanje, ok Tengo una review en mi canal por si lo quieren ver El alfanje de pirata del caribe Ok, ahora son huesos Ese no tiene huesos Este es solamente Shepard, no A ver esta No, tampoco es esa Sigamos viendo, a ver Esta Podría ser el alfanje Pero falta todavía La calavera Acá no, acá no No Igual con esa me deja interactuar no es, pero No creo que sea Este es Grey Si Solo un recogredor de nadie es capaz No No, a ver que son distintos Esto ¿Y este de acá? ¿Que nombre tenia? Este era Harvis No No Yo creo que va a estar al final Yo creo que ya esta Ten Henry Henry No Henry Henry No, esto es McHawie y no se que fue ¿Ya está? Bueno, creo que ya está Somos la polla Me encantan estas cosas Como con mecanismos Y cosas así No sé En la vida real sería hermoso Pero encontrar uno así en la vida real Complejo, complejo A ver Aquí tenemos Parece enfundar armas Sí, ya, a lo mejor hay gente No creo que haya gente, sí Ya que nosotros oprimos la cripta Había nieve, la nieve se habrá caído Así que no Anotemos, anotemos Esta es la que robamos que tenía oro Ya que tenía el pergamino dentro Ok, acá un puzzle Que aún no vamos a ver Ya que para acá es la salida Vamos a revisar que más se llega ¿Puede haber algún tesoro? Rico tesoro No agarramos el tesoro Rico tesoro Y ahora sí Y ahora sí No hay de otra Ya Atento con esto Que iba a tener que ver Jesús Ladrón imbécil Ok A ver A ver Mechero Sí, chivinea Dame tu encendero Dame tu encendero Chivinea Dame tu encendero Chivinea ¿Averdad? Ya Para acá Con el tío Jesús Podemos mover el mérbico Chotú, madre Espera A ver esta podría ser vamos a ver esta podría ser acá no acá ahí estamos tenemos una que calza perfecto acá tenemos la de acá puede ser perfecto también y acá tenemos la otra nice todo simplecito todo bueno si maravilloso majestuoso sigamos muy bien intentémoslo ay majestuoso por tres oh linda vista pero no hay tesoro hay que anotarlo no hay problema regresar a seguir y capucar acerca de atrás y devuelve por el mierda bien vamos a esperar vamos voy a ver un olor rico rico en este lado quiero probar si se puede devolver la cabeza donde estaba para que no quede de perfil y esté abierta toda la trampa de nuevo esperemos que se puede devolver porque si no van a saber el rod de rave y todo no puede ser así y esto no se puede girar de nuevo no no uy hay gente si hay gente mucha gente eso eso es eso es lo que debemos ir a decir bien 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 sigame ok sigamos ok sigamos ay no me vió el negrito No tengo pistola Si no le he reventado Se tanca el weón Sigamos Hop 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 Ya por acá Habría que bajar Pero ese weón no deja Ok Escopeta no gracias Marcamos y lo tiramos de una No, me vio por eso Uy, que mala pata O sea, que buena pata Porque lo bote con la pata Pero Que mala suerte Ok Van a matar aquí Así que mejor bajemos Si Perfecto No, pero bueno Defiéndeme Ok Acá a la izquierda No tenemos gente Arriba tenemos gente Así que tenemos que ir por acá No Como ustedes se quieren Pigo en un juego Donde hay gente mala Y donde tienen que seguir No, pero me pego en el pixel En el pixel de pezón Me pego Si se escucha mucho ruido Porque se mueve algo No, porque estoy incomodado No hay que estar martillando No, no Soy yo Con mi incomodidad Sientan mi incomodidad Disfruten de mi incomodidad No hay que ir No hay que ir No hay que ir Deja de mirarme, por favor. Shhh, duerme. Shhh, duerme. Y a ver. Sigamos. Acá tenemos gente. No se ve. Acá tampoco se ve. Podemos escondernos aquí. Arrcamos rápido. Acá tenemos para matar a uno, pero... Tendría que ser... Ya. No. Ya. Si de a poquito se puede. Vamos a probar otro ataque como habíamos dicho antes. Que si no no funciona. Tomas tácticas nuevas. Aquí. Y... Ok. Si tomamos altura nadie va a esperar que estemos arriba, po. Tipo Assassin's Creed. Tipo Assassin's Creed. Un poroto. Un poroto. Un poroto. Un poroto. Ancrito. Un poroto. Este lo matamos. Y no. Para arriba. Uy. Me murio. No creo. Mejor que no la abrigues. Ya, me lo pego. Vámonos rápido, vámonos rápido. Sí. ¿Qué puerto? Ah, ahí está. Habría que matarlo a todos y a todos. Estoy acostado entre dos sillones de una persona, por eso estoy tan incómodo ya De repente se levanta la caga de sillón, de repente se baja solo, entonces no sé No es cierto No se puede, acá podríamos por una esquina tampoco se puede Por abajo no entonces, si no se puede por arriba, para abajo Me hubiera gustado venir con Sally pero entiendo que Sam sea el protagonista, el coprotagonista de esta entrega Ya que es lo que estábamos viendo Ok Buenas Sam, me acordé, dijo Sally Estamos siguiendo el rastro pero el tesoro está más cerca de la catedral de lo que pensamos Mantén en seguidos esos motores, regresaremos pronto Lo haremos Sam, me habló Sally, me habló Sally, viejito Sally A ver, por acá Patria adelante Por acá abajo ¿Qué tenemos en el rastro? Oh, y esto Fusil de chispa Que bonito Tesoro Ya, yo me voy con esto nomás Y como estoy jugando en PS5, el gatillo es como, es como viejo, como que le cuesta, como que raspa así, es hermoso Una muerte Por acá no hay nada Quiero probar el cañón de chispa pero No es el momento indicado Acá Lo vi justo Me dio miedo Me dio miedo, ayuda Este No podemos con esto Yo le aquí primero pero Está bien No sé que voy a subir solo pero tengo que tener la ayuda del Sam Vení Sam Aquí vamos Aquí vamos Te impulsaré este Muy bien Mierda Estoy muy alto para alcanzarte Qué pesado Sí, sí Espera un segundo Ok Buen salto Por acá yo creo que no va a No ha dejado una cuerda ahí yo creo No, acá adentro Acá adentro hay para Sí, acá Tiene toda la pinta que aquí Aló La probamos o no Que tengo dos balas No Asegurémonos que no Pero ayer te recuerdo la casa Tesoro ¿Viene o no viene? A lo mejor tengo que seguir yo Ahora acá no se puede Sigamos por acá A lo mejor lo vemos arriba ¿Dónde? Un agarre Incluso tu peso Garón Culiade ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? Tal vez A ver No, creo que por acá no era O tal vez sí No, por acá no era Definitivamente no Ya, si no era por ahí Por acá arriba Ya, yo por acá No podía entrar No podía subir Por lo cual podría haber un tesoro No sé, pero podemos rascar Tesorito, no, no Les mentí chicos Sam está por allá Por acá debe ser ¿Qué pasa hermano? Ah, el plan si era por ahí Ah, el plan si era Creo que está muy abajo Ya tomamos impulso y vamos No estaba tan lejos Ya lo tenemos que actuar rápido ahora ¿Veis Dan? ¿Estás bien? Nada Sally se hubiera preocupado Victor Salivan se hubiera preocupado Uy se rompió todo eso Por si ahora los... No, no weón, ¿qué hiciste? Se tiró para el otro lado Ahora ya estamos Izquierda, 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 izquierda Buenísimo A ver si pudo, a ver, tenemos que subir gracias a... Gracias a él Se le han caído trenes encima Se le han caído de aviones Toda la guay sigue vivo No es de familia Exacto Hop, 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 hop Vamos ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías bien? Probablemente por en casa ¿De bien? ¿Qué tienes? ¿5 años? Dime que me quieres un poco de chocolate caliente ahora ¿Quieres decir? Sí, sí Exacto Chocolate caliente No, valorando acá no podemos Tenemos que devolverlo a subir más Sí Aquí vamos, aquí vamos A ver A ver A lo mejor algún tesoro, a ver ¿Qué? Puro weando, puro weando, ya Me quería ganar Acá ya se nos mostraban la arma, a lo mejor hay gente ¿Viste? Si conozco Te conozco, amigo Y acá Nos vamos a las matas Nos acercamos a mí No sé, sí Nos reventamos Nos reventamos Nos reventamos Nos reventamos Ay, como salían donde el inventador Un saco, un saco Un chota, un chota Oh, oh Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Sí Matamos uno En el aire, perfecto No, se le iba a matar el aire también No puedo ser tan bacanísimo siempre Perfecto Y acá Me ha recuesto, amigo Se me salió mi parte argentina, viste Pero da igual Da igual, da igual, da igual A ver A ver, a ver, a ver Opciones, controles No Controles de cámara Un poco mejor No Creo que no Creo que la voy a dejar en 5 de nuevo Creo que la voy a dejar en 5 de nuevo Cubamos un 6, cubamos un 6 Va a ser un cambio progresivo No 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 era muro mas arriba, era muro mas arriba, y ahora quien podrá salvarme ahora para abajo nomas y volvemos a subir, ohhh dinamita, pistolon, no, me gusta el del pirata y me gusta solo el pistolon del pirata y ahora si podemos hacer este salto que estaba viendo acá ¿Cuál era el otro salto? Ese. No, pero no sirve ese salto. A ver, valoremos, valoremos. ¿A dónde vamos? Estamos yendo para allá arriba. Y para allá arriba, viste que tenemos que subir. Si subimos será por acá, vamos a suponer que es la parte más alta ahora mismo de acá. No, no, no. Ni en pedo es por ahí. Eh, dinamita, si hay dinamita, ¿podemos jugar dinamita ahí? ¿Puede ser? ¿Abajo dónde estaba todo? ¿Acá? ¿No? No creo. No creo. No creo. No, tío, otra dinamita. Ya, ya sepa dónde es. ¿No puedo bajar más? No, entonces no es para allá. Ya he pensado ahí, pero... ¿Por qué no? No, 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 no. Pero allá no. Aquí estamos buscando subir, no estamos buscando bajar. ¿Aca, po? A ver, probamos aquí. Sí, aquí puede ser. ¿Algo un tesoro, no? No, no puede ser por acá. Uy, ¿dónde? Qué triste, mi vida. No sé por dónde subir. La manera de llegar a la cueva. Estaba pensando por abajo o por arriba, pero no se puede por ni un lado. Por ejemplo, por acá me caigo. Acá. Ya. Pensé que estaba todo tapado. Tal vez quedó un estado en el de la explosión. ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿Quién existe? ¿Quién existe? Marceños. Pensé que sería el frio y me hubiera pensado. Oye, eso. Ayudanme con esto. Eh, oh, oh, qué sucede si él lo único. Qué sucede si él lo único que es, sino tú, entonces me disculpa. Muy bien. Uy, está pesado. ¿Qué pasa? Pa, 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 pa. Hago un tesoro, no hay tesoro, no Deslizarnos Buscaría izquierda De lo que no se, buscaría izquierda, pero en este momento va a funcionar mejor ir por la izquierda Hay un camino que se conecta, jaja Sigamos Uy La tiré yo, parece que si ¿Tengo más o no tengo más? No tengo más, si no Mi vista no estaba tan mal, íbamos a llegar acá igual Pero no directamente como así Pero sí, íbamos a llegar igualmente A ver ¿Te ayudo? No, ok Nate está más guatón que su hermano Que rico, hasta cuando escribe se escucha como el lápiz, se siente el lápiz Muy... Desoro Unas tijeras Oxidadas Oxidadas Acá Podría haber subido por los dos lados A lo mejor se le descarga después el avión y no podemos irnos en donde hemos parado, sería hermoso Esos tijeras Estaban junto a esta cueva Si, si Creo que somos los primeros en el salto Espero Esos tijeras ¿Esos tijeras? No, no hay tijeras Vamos, vamos, por aquí Esos tijeras Esos tijeras Esos tijeras Esos tijeras Esos tijeras Me acuerdo en un... Bien Me acuerdo en un juego anterior de Uncharted que estaba como en un pasadizo así de lo mismo Me salían arañas por los paredes Uy... Soñé de pequeño con eso Horrible Ven aquí Ven aquí Mira esto Un rompebrazo Ya lo imagino Es pegajoso Hay una palaca aquí, igual Bueno Tira Tira de ella ¿Qué? ¿Y si es una trampa? Ya estás ¿Qué es? Lo peor que puede pasar Ah... Verde hermano ¿Te daré un lugar? ¿Te daré un lugar? Tira de ella Bien Bien Aquí vamos Aquí vamos Guau ¿En serio? Hola, hola, hola Una decoración interesante Aquellos que sean dignos nos guarda el paraíso Aquellos que sean dignos son un destino inlugbre Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta Esto, esto No es de él ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿De quién es? ¿Es el pirata de Bobaida? Tomás Chu Sí, pero no puede ser Es decir, sin duda es su sello Pero Chu no iba a atacar A la misma flota del truco Sí, al menos eso nos dicen las historias Sí, realmente es la marca de Chu Eso significa que está involucrado En todo esto, ¿cómo? Es una buena pregunta Anotemos Acá tenemos, tenemos, tenemos Para abajo, ¿ok? Para abajo se alarga el camino Debe ser para abajo Y para arriba algún tesorito, algo No, solamente nos muestra Creo que el camino es por abajo, ok Quiero rascar lo más posi... Uy, lo más posible En busca de tesorito y cositas bonitas Como aquí, mira Tesorito Es como un aerógrafo, pero viejo No sé qué será Inspeccionemos, a ver, ¿qué es? Eso no era Eso no era Zoom, no Vamos a cerrar Tesoros Pichas del antejuego Broche Medalla Farol de mecanismo y chispa Seguimos teniendo esa pistola Creo que sí o no Seguimos teniendo esa pistola No la quería disparar todavía Tenemos una bala como Jack Sparrow No la desaprovechemos Y espero que no sea para dispararnos a nosotros A ver... Ya, acá Ok Por la derecha nomás Lo mantenemos en medio Y saltar Bien, ahí Por acá Ya, por ahí a salar Por acá también se alarga Por acá tiene menos pinta No, la verdad es que no Tiene pinta de ir para allá Pero el salto es muy largo No me quiero morir a lo tonto Aún Aún no Aún No Buen timing Aún No Yo quería ir por ahí Yo quería ir por ahí Maldición Ok Tenemos Nos quedó un buen interruptor Bueno Ya Hagámoslo bien Hagámoslo bien Vamos a rellenar con Agua Tierra Agua Rellenámoslo con agua No Valde Valde Bien Pasa 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 Bien, tesoro, no tesoro. Empezamos por la primera. Ok, entonces si lo vemos de esa manera, sería tal que así. Este para acá, este lo muevo por acá, no, este lo muevo por acá, a ver, espérate, ya, esta es la cruz del tío Heshu, la vamos a ver para que no interrumpa. Esta es suponer que es a la derecha, o sea, a la izquierda. Ok, entonces esta negra. Ok, esta la moveremos ahora. Ok, ya, esta falta moverla. Ok, ya, podemos mover esta. No. Tendríamos que mover esta. Y esta la movimos por abajo. Y a esta la movemos una. Esta. Esta la movemos otra. No, tiene que moverse dos veces. Esta la movemos otra vez. Ya. Ya. No. No. Pero falta el balde arriba. Entonces esta la movemos. Y esta la movemos. Y eso tiene que ser. Averigüemoslo. Averigüemoslo. Vas a usar el interruptor. A ver. Eso es. Por si acaso no soy yo que es la silla, mira. Ok, no me estoy tirando pedos. Es la silla. No, no, no. Entonces siguieron la prueba. No crees que se lo va a ver exactamente. Llenaron el balde. Había que salir de esas alimas. A quien apuesto que. Los demás de su tripulación conocían. Hmmmm. Tal vez no es la U. Ok. Para allá, ¿no? Para acá. No, 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 cuidado. Ya tenemos que saltar allá abajo. A ver vamos a tirar todo nomas, no, nada, ninguna trampita extra no, no lo llevan nada, ok, no indica que es para allá pero, quiero tesoros, no hay tesoros. Vamos abajo, vamos abajo, si no nos vamos a caer igual. Bueno, si quieren más. Ven aquí, ven aquí a impulsar este, ahí voy. Bien, tengo algo para ti arriba, usa esto para el cielo, para el día de hoy. Vamos a cambiar el título de la transmisión de que no vamos a pasar el juego. Si yo no creo que duerma ya, así que. Deja ver cuantos capítulos son, si son muchos veremos, si son poquitos veremos. En cuantos capítulos tiene un charted 4. 22 capítulos. El juego tiene una duración de 16 horas que va encima de la anterior entrega. 16 horas. Tenemos 4. No, no creo que ahí no lo pasamos hoy. A lo mejor en dos videos. En dos ocasiones no lo podemos pasar. Pero en una, 16 no, tengo que irme tempranito mañana. El problema es igual vamos a avanzar harto y se va para YouTube. Así que, tiempo perdido no es. Me voy a botar aire ahí. A ver tesoro. Si, de... Ah no, pero tiene que bajar. Ok. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Para abajo, para adentro. Hola, hola viejo. ¿Cómo estás viejo? Muy bien. Bueno. Bueno. Bien. Tendré cuidado con mi autoche. Tendré cuidado con mi autoche. Nada de ahí. Nada de ninguna, no. Me voy a dar por acá. Ahora no podemos ir al tiro, no. Eh, busquemos, por lo mejor se me encuentra algo. Vamos a ver que alumbra. No, está puro guayando ya. Perfecto. Sigamos. Jamás. Pop. Pop. Espera, espera. ¿Qué? Escucha, escucha. ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada excepto lácteos con descripciones complejas. ¿Terminaron de excavar por la sala de capitulación? Sí, señor. Los sitios del noreste están descubiertos. ¿Y qué hay que ver en el futuro? Aún no nos llevará a un día a trasladar la trúa. Nadine. Procedo. Mientras se cerrará en la trúa. Y enviaré a los hombros de inmediato. Bien. Ray, estuviste bien con los monstruos. Podemos aburrarte. Ah, sí, señora. ¿Te enteraste? Hallaron la área junto a la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella. Luego de que ella ya ya. Mis hombres empezaron a un poco de la catedral. Mis hombres empezaron a un poco de la catedral. Todos creían todos. Pero avanzaron más en dos días de lo que pedimos. A más de la catedral. No pueden realizar y ser escuros. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que se me hacen antes de tomar cualquier metida clásica. O puedo decirle que esperen hasta que analicen las pocas fiestas que dejaron en la catedral. No, no podemos estar en más tiempo. Con todo respeto, este ámbito tengo algo más de experiencia que tú leas. Ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegaste. No, no, yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron los hombres. Para evitar con imprevistos. Era la forma más discreta de conseguir la cruz. Pero no necesitas seguir mis instintos. Te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás tú lo querías atraer. ¿Qué? ¿Por qué me morías aquí a eso? ¿Por qué crees que lo necesitas? ¿Y tal que se hacía? El asunto es que estoy harta de ser así. Si el tesoro es aquí, lo encuentro en el corazón. Y si no, ya podemos ponerle aquí. ¿Va a pegar? Tiene cara de pegarle. No es personal. Por supuesto. Te avise a ver si el tesoro es así. Eran sus sentimientos. Vámonos antes de que estambularen y el tesoro empiecen a avisarse. Espera, espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? A lo mejor. No importa. ¡Ey! Sigamos. Acá no tenemos ningún tesorito. No, tenemos para gancho únicamente. Ya casi tenemos un tesorito. Tesorito para mí. Y yo me voy. Y a ver. Gancho entonces. Gancho. Vamos. Vamos, saltamos, caemos, rodamos, disparamos, matamos, nos vamos. No. Vamos a dar ayuda del Sam. Ah. Vamos. Ah, puede ser teniente. Ah. Uy, man. No, man. Chos, chos. Espera. Claro, ¿te quieres ir la poli? Ojalá. Vamos a dar. por acá no tiene que ser perfecto y por acá subimos tenemos la caja que alcanzamos está todo ya visto ya pienso más rápido de lo que me dice el juego no tenemos tesoros no hay así que bajamos con la caja no puedo no por acá se que se ha cerrado la puerta nosotros queremos subir acá el puente está roto hay que buscar otra forma de cruzar espérate boludo espérate espérate otro puente roto de acá es para bajar no lo que dice hay un tesoro ahí si pero no se para donde ir para dos lados se puede ir y no tengo idea Se me marca para acá, no, no creo que para acá entonces Si me dice que vaya ahí, el tesoro debe estar acá ¿No? Yes, 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 claro que yes Claro que yes Oh, está bonito Bien, bien, lo logré ¿Cuál es el plan? Estoy en eso Venga, venimos Ok, eh A ver, déjame ver algo Ya, sí, recuerdo esa escalera Ya, de ahí venimos, sí Queríamos llegar a este Queríamos llegar a esa escalera rota Llegamos a esa escalera rota Y ahora tenemos que avanzar para acá Acá no me acuerdo de ver esto Ya, perfecto Así saltar, no más Perfect, ya Esta la podemos mover Podemos aganchar las cuerdas a esto Ok, sigamos moviendo Y Y Ya Es que vale, bien bonita Había falta enderezarla un poco Perfectionista Ya Ahora Llegué ¿Eso no se puede tomar nota? Creo que no 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 podemos pasar por aquí Entonces, ¿cómo pasamos? Por aquí Leer, guardar Mirar Muy bien Gracias. Oh, pobrecito. Buena carta. What am I trying to kill you? Nothing. Nothing. Good thief, jerk thief, Jesus. Ok. Vamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Un balancín. Estamos acá peso. Y Sam no viene, ¿no? No. Puedo ir a Sam. Ok. ¿Y qué puedo hacer? Le agregaré peso. Vamos, vamos. Le ganas. Lo logré. Muy bien. Y... Ahora, ahora. Bien, 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 bien. Mucho gusto. Estás fuera a la posionaria. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Ah, bien. Ya ver. Maquimakifop. Listo. Ja, 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 ja. Con el aire Si la casa de tesoros no funciona Podemos sumirnos en un circo No, si hay payasos Vaya, aún no superaste eso Nadie lo hará Recuerda que este hombre le tiene miedo a los payasos Ya está el pirata muerto Por acá es la única salida Buenísima estatua ¿Pero qué será ese pegajoso? Ok, si viene puzzle Si viene puzzle ¿Tú qué es? ¿Pero por qué? Mira Es lo único que vimos en esta prueba Cierto Esta es otra prueba Avaricia Sí O la falta de ella Bien, entonces Tiene que ser las monedas ¿Estás seguro? Sí Bastante Bastante tendrá que bastar Bien, solo toma una Avaricia Entendido Ojalá no sea una trampa ¿Reconoces la forma? Es Madagascar Mira Aquella estrella Es Kingsley Así es Hijo de perra Se está burlando ¿De qué haces? Avar Se burla de nosotros Se supone que era aquí Así que ¿Dónde está el tesoro? Es decir, Kingsley Genial ¿Luego qué sabe? El polonorio El espacio Nathan Nathan Aquellos que se indignos Les acuerda el paraíso Él Él Estaba reclutando ¿Quién reclutaba? Estaba reclutando ¿A quién reclutaba? ¿Para qué? Uy, qué mal Caballeros Sí, 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 son rotosos Las armas al suelo Despacio Todavía te veo de la última vez Arrojarme por una ventana No te alcanzas Rafe Rafe, responde Estoy en el cementerio Nighty Nighty Sí, los tengo delante de mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde todos están? Regresa a la catedral Sigue los cruzos Oye, en cambio En cambio Y por el amor No les voy a disparar Más vale que te pides Kings Bay Sí, vi ¿Dónde Kings Bay? Necesitarás esa cruz Para saberlo Solo hay dos personas Que saben cómo saben Déjame adivinar Ustedes Si confías más en Rafe Vas a tener que esperar Lo siento, chicos No vine a negociar Tráeme el crucifijo No es un crucifijo ¿Qué? Bueno, técnicamente El crucifijo es Una cruz Bueno, no importa Oye, no se cayó No tenía nada Va a cubrirme No tiene nada No backside No Ooooo Oke Ok, ok. Estamos bien, estamos bien. Ok, no, pero... Mal. Eso estuvo mal. ¡Saltar! Estoy en esto. Saltar. Vamos. No, 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 no. Eso. No, no voy a acabar con todos. Tenías razón, amigo. No puedes acabar con todos, viejo. No puedes acabar con todos, viejo. Detenguele, cariño. Cielos. Realmente hicimos alboroto. Sí, broto, desastre y desbaracuste. ¿Qué más hay? Una explosión. Oh, verdad que no tengo ya mi... Oh, no la ocupé nunca. Me va a caer con la gana de ocuparla alguna vez. Era buena arma. Oh. No. Más rápido, más rápido. Con pistolita podemos ver. Pistolita. Listo. Y ahora, los que están acá arriba. Los que están acá arriba. Ay, ya no queda ninguno ya. No tengo ni dinamita, nada. Pero mátalo, amigo. No, pero mátalo, 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 mátalo. Ay. Listo. 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 Joder, las tarotas en este juego. No, no. Ok, ok. Sigamos, sigamos. Esperanza un torre acá. Rico, rico, rico. No, justo me voy a cubrir. Ya, matamos dos. Acá, este pilar complicado que lo destruyen, así que nos quedamos acá. Este, pum, muerto en la cabeza. Este, oh, oh. Espérame, espérame, espérame. No, no se pudo. Bueno. Se inventó. A ver, seguimos. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Allá está. Qué buenísima es toda la cobertura a dos manos. Muy rápido, muy veloz. Me encantó. Ya. Listo. Sigamos, sigamos, sigamos. Eh, acá atrás. Vienen por atrás, seguro. Ya se están. Voy a explotar la mano, ¿sabes? Ah, no, la tiró. No, le quitó la anilla, ok. No sé que le he quitado la anilla. Ya, no queda nada. No. No. El tirador, uy. A ver, espérate. Tengo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo ganar? Mira. Mira cómo estoy ganando. Are you winning, son? Ya. Listo. Espérate. Palitas. Y ahora sí. Listo. No, no, no. No alcancé, no alcancé, no alcancé, no alcancé. No. Mala cobertura, mala gestión. Mal juncito. Una vez de nuevo. Junge mais. Así es. ¿Qué? Sí, aterriza. Al agua No se que había gente, no hay gente Ya si ha pasado la gente porque sigue En el modo tenso esto Ok No puedo subir aquí No, no puedo subir La quería manejar, pero bueno No, hay que seguir por acá Hay que bajar Está mejor de lo que he buscado Buena, buena, buena No veo nada Sigue bajando hasta que lleguemos al agua Acá no podemos bajar, hay que subir un poco Pistolón, me lo llevo Ya no voy a dejar ningún arma que me guste robar No, son puntos Son kills Vamos a dejar la nuclear Ok Perfecto Pucha bala Pum Yo solamente venía a ayudar Si llega un avión todo destrozado Yo creo Ok Por acá No, vamos a traerse Ok No, por acá Ya estoy sin balas de ningún De ningún tipo Acá no puedo agarrar esto No, no No se podía ir acá No se podía ir acá No se podía ir acá Yup Pobre avioncito Pobre avioneta No Tenden Eso estuvo cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión Estamos bien, gracias ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro Aún no No sé de qué estás hablando Mira Somos ricos Dios Supongo que es algo ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso Sí Tal vez esté allí Esto me suena con una búsqueda sin sentido, chico El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, es como dije antes Creo que Avery estaba reclutando gente La cruz era una invitación Las cuevas eran Solo algún tipo de iniciativa Todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Vigil Ahora tendremos parches de ojo y loros ¿Por qué se tomarían tanta molestia Solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento Tenía que enlistar gente en la que confiar Para mantener sus tesoros en secreto ¿Por qué dice sus tesoros? Solo piensa en esto Thomas Chew era un pirata exitoso por mérito propio ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces Solo a los otros piratas tan adinerados Ahí Venido ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Ponte el pago, man Eso haría que el botín Gunsway pareciera insignificante Exacto Que lo podemos hacer muy raro Que lo podemos hacer Si yo voy a seguir ¿Por qué nos elegimos? Kingsway era un viejo refugio pirata en la época de Avery Lo conozco bien Lugares grandes ¿Algo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada Ya sabes ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas Los reclutas ¿Con qué cosa se quedaría? Hay un volcán en esto Si hay un volcán cerca de Kingsway Será mejor apresurarnos Hola Hola, Nate Hola, Cielo Hola, ¿no podía contactarte? ¿Estás bien? Sí, por supuesto ¿Por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones Tal vez ir a Malasia en la temporada de razones no fue tan buena idea Sí, claro Sí, sí, sin duda Nos castigó El equipo se averió No hubo heridos ni nada Bueno, eso es lo que importa Comenzarán a trabajar mañana Se pospuso, de hecho Aquí dicen que es posible Tener precisión 10 días más 10 días Está bien ¿Qué te parece si compro un boleto de dos? Sabes que no hace falta estar ahí, además Estos tipos tienen que estar Seguro que serán De acuerdo No te apures y mantente a salvo Lo haré ¿Cómo se puede? ¡Shh! Ah, ya tengo que irme el holandito Jameson me está llamando Ok Te amo, te amo También ¿Qué dicen los satélites, Hector? Ahora absolutamente nada Perdí la señal Eh, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel Bien, esta ruta de aquí debería llevarnos de vuelta al volcán Aunque estaríamos a los altos Pongámonos en marcha Bien ¡Bien! 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 Él era el hombre más buscado del mundo, así que si estaban cambiando algo para aquí necesitaban vadoras, una de esas torres está justo, cruzo los dedos. Que va a ganar estar con Salivandelo. Ya pasamos el río ya. El tiempo de mi trabajo me aleja el computador. Le decía a Nathan que es increíble cuánto de negocios se atrasadaban ahora. Supongo que ahora hay otras opciones para elegarte a la carga carácter. Sí, 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 pero prefiero dar con los clientes cara a cara. Es difícil hacer eso en una sala de baile. Antes de llegar a la maestra, le damos a los clientes. ¡Ja, ja, ja! Un tesoro. Un tesoro. O no, no, sí un tesoro. Buenísimo No, y buen derrabe Ok, a ver Acá no hay nada Voy a descargar el auto, ¿no? Para abajo del pendio, creo Yo creo que por acá debe ser Destartalado el viejo sale y va en el puente y va a aguantarnos Vamos Ya No hay nada No hay nada No hay nada Ay, me cuesta la weá No, creo que ya nos vamos Por acá debe ser No, no puedo hacerlo de ninguna forma acá Tendré que bajarme Eh No Me voy a caer sin el auto Muy bien Muy bien Vamos, vamos Ahora va la piedra Saltito, saltito, saltito Por acá Uy, qué bonito Ay, miren Miren sobre la colina Es una torre o algo así Ahora sí ¿Sí? Hey, miren ¿Sobre qué diste el día? Tiene que la piedra De No, no 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 Muchacho ...es decir, el equipo tenía una gran, gran actividad para las cuentas, entonces. Y... vamos, vamos. Nada. ¿Y? No. Un esfuerzo valiente. Vamos a ver esa mesa. Voy con ti contigo. Me lo llevo, ¿eh? Sí, sí. Son ruinas de la época de ahí. Ya, vamos a seguir viendo, a ver. Va a ser unas horas subidas, o sea, no la quería subir dos veces. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no tiene, no tiene. No, no tiene, no tiene. Bien que saca la capitán ya responsable de una tora, y le proporcionaron más para ella. Cualquiera fuera el caso, esta nueva vez se va a parar para nuestra expresión. Ya, vamos. Ya, vamos. Bueno, parecía de sí a ti. ¿Qué pasa, empañado? ¿Qué pasa? Muy bien, listo. Cétaro, cétaro. Vamos, vamos. Ve, ve. Ve, ve. Una colina mera pesos Porque todavía no tenemos nada Pequeños Gracias Ah vale, ese es el retraje solo A ver Sigamos No creo que tenga que ocuparlo Sube weón No Si, si Bueno No ¿Qué hice? No, pensé que no se podía hacer eso Me da la déj嘛 No he acercadokaa No he caído Patiencias Patiencias Mon護 Rosalás ¿Qué te pare quoi Esos piratas de aquí deben de haber zafado Vengaterra, navegaron hasta Brasil, cruzaron el Atlántico hasta Sudáfua, planearon esa ruta sin papel, sin mapas, y tiraron las estrellas. Me está sembrando de la presión a un ex país. El futuro es que lo tenemos bastante fácil. ¿Sí? Todavía nos falta mucho. Mucha ni como llegué acá. Nos vemos. ¿Qué odio? Militares me arrepiando. ¿Son de negli? Sí. ¿Como un demonio? Sí. Me hallaron un puesto de vigilancia. El incorrecto. Esa es la buena noticia. O sea, que hay que amar. Ese es el camino. Nos llevamos la tarde. ¿Cuál es su gran vida? Solo síganme. Ahí man ya. Ya vamos a empezar a ir francotiradores. Marcamos 3 No se ven más Pero deben haber Ahí agarró No, pero no Que fue mucho Que fue mucho Que fue mucho No Ya terminé mi desayuno Como las cuerdas de la mañana Eh... No, no puedo 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 No puedo No puedo No, no puedo No, no puedo No puedo No puedo No puedo No, no puedo No, no puedo 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 No, no puedo 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 lecciones de brazos, fumaba, intentaba meter en medio de las peleas en la pantalla, y pensaba mucho, y eso es todo, Sam, si tenías un guante para que se afaseaba, ¿por qué no lo usaste a los amigos? No, lo intenté, le pedí que enviara una carta, a tu casilla de correo, seguro fue porque el director la vio, me dejaron el polvo, y nunca más volví a ver y luego, tuve mi remancha cuando el director decidió ponerlo en la misma seta que el casero, eso no resultó como lo esperaba, ¿verdad? ¿sabes? Aún recuerdo, me encargué de acasar a hacer unas encasas, a mí no sólo se acrocharon sus dedos, no me digan. Parece que Showline encontró algo, me despacio, de acuerdo, chico. Esa es... Esa es... ...que ya no hubieron pillado el primer polvo, costaban los chagunes y esas cosas, al casar, y a la de las maneras. Fíjense, mis muchachos. ¿Qué pasa? Júlio, quería escribir, no quería subirme. qué, genial, ¿eh? Santo cielo, tal vez se pueda ver todo King Bay, desde aquí la villa. King Bay... Ahí está la ciudad. Ahí está el valle del río. Bueno, pero miren eso, que buena es esta, sigo esperando despertar y encontrarme solo o algo para el estilo, todo parece que es mi sueño, Sam, no, no te sientas culpable, solo vayamos a buscar estas cosas, claro, que pesado el Sam, aquello mal, eh, a ver, para para algo esto, para subir, es una atalaya, no, pero hay tesoro, una monedita, hop, hop, que pasa Salivan, que raro se le movió la boca, me dio miedo Sigamos Yep Hay que bajar ese puente Otro sello Bien, ¿reconoces esto? Sí, lo reconozco Ah, no, operaba desde el Caribe, pensé que había muerto en prisión Al menos eso nos dicen las historias No puedo subir acá Ah, acá sí puedo subir Buena idea ¿Cuál es la foto, amigo? No traje ropa para cambiarme, estoy jugando Bueno, Otaku, me gusta Naruto Te deseo una galleta, están buenas Uy, no me caigo, no me caigo Muchachos, hay otra torre gigante después del puente elevadizo La más grande es la hora Vengo, vengo ¡Sam! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¿Estás bien? Sí Sí ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Uh-huh Bien, te veremos ¡Acerca de lado, Aldo! ¿Qué hiciste esto, Juan? ¿Por qué se abrió acá, Juan? Ahí va, Marta No, no Le he llorado a una tía ¿Cuándo? 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 Deja de comer el agua, manche de tu madre ¡Cállate, abueno, no! Oye, cae, entero guatón y gimnasio, ¿para cuándo? ¡Cállate! No haces aquí tanto que vuelo humano muerto ¿Y te va a ir a acostar? ¿Por qué te va a ir a acostar? ¿Qué me ha tenido ruido, Juan? ¿No me ha tenido ruido, Juan? Yo fui arriba al baño y dejo toda pausa, Juan? Fui arriba así Y después yo me llevé a generar el celular, pues, tiré la cadena y se cruzó hasta como así de pipí, weón. ¿En serio? Sí, como las 5 horas directo hay como 15 segundos donde cruzé un churro así. ¡Qué weá! ¿De repente? Obvio. Tengo una media como de 5. Porque el niño me dejó en la vista. Yo también. O sea, la Harrison también. ¿Y qué tengo el mío ahí? Los dos no sé, ¿dónde será? Y hay un weón como que se conecta, después se va. Después se conecta, después se va. No sé si es el mismo o son nosotros. Me dolió la guata con tus galletas, sí, weón. ¿Qué galletas comenta? De las donas con bebida. Fue una mala mezcla. Llegaste y me dejaste en blanco, weón. No, se dolió la guata. Ya, a ver. Sube, coño, chuto. Vale, sube, 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 sube. Sube, sube. Están conversando. Están fumando los dos culiados. Tengo que bajar eso como lo hago. Pista no quiero. Bajar puente, bajar puente, bajar puente, bajar puente. Bajar, 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 bajar. Agarría, tiene que ser algo. Eso no se mueve. Son solamente para agarrarme. Acá tengo caja, tendría que moverla a esta. La podría mover acá para subirme. No se te va a descargar más. No. No se te va a descargar más. Sé que no sé por qué sería pegado, pero lo podría echar al colisopropílico. Bueno, es para ahí del colisopropílico. ¿Está ahí? Ya le dije que viene una. Ya no tengo más granadax. Granadax, granadax. Eh, ya. ¿Tanto así? Voy a probar esta pistola, weón. Llegó el momento de usarla. Tengo dos balas. ¡Ay, dos hueones, dos hueones, dos hueones! ¡Ay! ¡Vamos, conchotumare, caete! ¡Y vos! ¡Mata! ¡Uy, hermosa el arma! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay un viejo ahí corriendo. ¡Nyengo flow, weón! ¡Nyengo flow! ¡Era igualito a Ñengo! ¿Esto no le es bonito? ¡No! ¡Ay! 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 De uno lado. ¡Obvio! ¡Pum! ¡Pum! ¡A la otra temado de verdad y no de miedo! ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Voy quiero ver la última bala de estas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aaah! ¡Toma, toma, toma! ¡Wooop! ¡Pum! Bueno, 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 bueno! ¡Hm! ¡Hm! ¡Sí, mierda! ¡Sí, mierda! ¡Esto, mierda! ¡Mierda! ¡Toma, tiras! ¡Mierda! ¡No, tío, no! ¡Toma! Me reverdió en una piedra de tu lancete. No me dejáis así. Estoy todo tenso. De juego me tiene los pelos de punta. Hola amigo, ¿cómo estás, tío? Oh, le disparé en las bases de las pesuñas. Ya, a ver, gente, gente, no sé dónde dije. Van a matar, van a matar, van a matar, van a matar. ¿Queréis jugar? No, no sé. No sé. ¿Por qué no saben? Si yo puedo, me voy a matar. Si, si yo puedo, me voy a matar. No, 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 no. Oh, le disparé a los tres. Con razón, están pocas balas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, tú despertaste para fumarme en la cara. Amigo, me da alergia luna. No duelen las muelas. Se matan, los huevos no están vivos, se puñan No, estoy quiropráctico Acá le da el cuellito Que esto es lo más complicado que le pegue, ¿no? Fue un combate, ¿no? Fue un combate central, ya, bueno Fue un combate de combate, y se me puso tanto poder, que... Le pegaba al aire nomás, y la voy a poner el aire en... Gracias, vamos Yo tenía un compañero curso que se quería Vaki que bueno hacía por ejemplo en educación física el hueón le debía tocar hacer flexiones el hueón hacía flexiones y como con los puños después lo quería hacer como con dos dedos pero no era muy vaqui yo creo que era más un vaquita pero lo intentaba lo intentaba solo un paro cardíaco que quería un problema así que el juego de españa pero tendríamos que cortar el string y la baja de esos hay que que hay que iniciarla de nuevo y vamos a perder la media ya me voy a jugar un ratito más y después me voy a acostar un rato y jugué a estuve con los spiderman y me desperté cuando tengáis sueño para ahí nos vamos y no turno y mañana va a ir la alison así que no puedo dar tantos sueños espero estudiar matemáticas matemáticas chico matemáticas chico matemáticas chico ¿Pero que hiciste caca? ¿Pipi? Un poquito No sé ¿Donde voy a ir a la motera cuando me voy a acostar? Uuuuh Es que este sillón ha estado sonando tanto que pienso que me tiran pego Aaaaaaaaaa Si suena a caleta el sillón Encima al principio no me era cómodo No tanto por el tema de que De que duele El cuello Cuando te haya acostado Como una guagua Te duele el cuello Ah pero voy a tener que Empezar con el guagua El Spiderman Obvio Que lo bueno de este stream igual es que Lo voy a descargar y lo voy a subir a Youtube al tiro Son como 5 horas de puro gameplay Si Un buen roncando de repente Va y te pego un pape Ha pasado harto clip bueno que tendría que buscar pero no lo ven No hay todo No hay todo En Hund O Ah Guau La mitad La mitad de que No solo está enterando un atraso de calma Le valía por 200 minutos Bien Quiero si las duñas le fijan el correcto No hay nada en lo caso Deberías haber dicho que 200 M Nunca dices un socio cuánto vale realmente que trabaja Ojalá que se me caiga la piedra encima No, mentira, mentira Era mentira No, cagamos ¿Qué hay que hacer acá? Hola Ah, hola Alan Ah, el Alan, ¿cuál? ¿Alan Pro? No sé, ni un joder Ni un joder, Alan No sé, si era lo que digo yo Puede ser ¿Cómo estás, Alan? ¿Hero y siete? ¿Te entiendes? ¿Tú ahora dijiste? ¿Viste, Juan? Tengo que comprarme una Play No, pero después de él Vamos, están sobreactuando Yepa Matías, ¿estás escuchando acá, Juan? Aprieta en mi grito porque se va a escuchar todo Si me escuché yo como iba a hacer pipí Imagínate tú Ponen un supresor a tu cañón Y la rubia te pasó al chiquitín Y la rubia te pasó al chiquitín No, pero la tía cuando salga del baño Por ahí no era Ya, ahora acá no sé por dónde ir Ya, ahora acá no sé por dónde ir Ya, vamos bajando acá En medio del todo No, a ver, a ver Ahí pusiémoslo, a ver Cuémoslo, cuémoslo No se curra, ¿no? Pior de ti creo, Juan Charriate, tenés platas del baño llenas de P.E.K.K.A Tenés platas del baño llenas de P.E.K.A Tenés platas del baño llenas de P.E.K.A Y platas hasta, Juan, por qué no Sí, sí Ya Para ahí hay camino Yo quiero tesoros Está viendo y decía que el gameplay duraba como 16 horas más o menos Lo cual No sé si lo termino hoy A lo mejor le digo al mati que me guarde la partida Pero Podría ser Que en dos En dos días que venga a quedar acá Juego con el mati Listo, tesoro Una pipa Perfecto Porque ¿En qué tengo que dormir? ¿Se llora? Ya llego como a 6 No quiero tardar 10 horas más acá Meos ojos me van a doler Te va a doler Has jugado 3 de enero del juego ¿Qué cosa? A ver Te conto el tiro Déjame ir a buscar mi chat Claro, un tercio del juego más o menos he jugado Pero Falta, Juan Falta Y todavía son Uy Todavía es temprano así que Puedo jugar un poco más Pero falta Ok Se abrió un poquito Si tiramos otra se abrió más Ok No, ya Está bien ¿Sam? ¿Sam? Sí Sí Hagamos Agamó Jajajaja Es que el doble o en ese equivocó Ven acá Adiós culiao Adiós culiao Adiós culiao Esta tapa va a matar muchos de los hechos ¿Qué? A mí también me duele la panza Matillo, Juan Oye, Juan Qué asco Fushi Casi me muero Bueno No tengo más granadas No tengo una granada No sé granada Ok Oye, Chuchano había soñado nunca así el sillón Está malo el sillón, Juan Pero Juan Quiere puro pagar Paguear vivo, Juan Por tres años más Porque fuimos como chimenea Pobrecito Ya, esto Y hemos visto harto sello Ese nos deja anotarlos Pero ya hemos anotado bastantes Puede que ahora hay un puzzle Donde nos sirva Obvio Y acá No creo que nos sirva nada Esto No hay ni un tesoro dentro Ya Para abajo Skull and Bones No hay nada Oh, qué lindo El mapeo So beautiful So beautiful, baby Oh, Matías Cerrá la puerta Bueno Está cerrando Matías Vácalate Cerrá la puerta ¿Verdad? 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 Una tapa ¿Qué más tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery. Tomás Yu. Y ese es... Ese es Joseph Farrow. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces... ¿Cuál crees que es el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de alto? Tal vez... Uno de los brazos. Sí, inténtalo. La corneta. Estírale la corneta. Cuando terminan de maldesear a la cabeza, creo que deberían echarle un bastazo a esto. El trapezón obviamente es el de acá. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa que va acá. Víctor Arias, un maldito genio. ¿Oíste en él? Sí, sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con los sellos de Avery. Y entonces los otros sellos... Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... El tesoro debe estar en la estrella. Sí, pero ¿cuál? Yo veo en todos los sellos. ¿Muy bien, Víctor? No. De casualidad... No, 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 no. Parece que no somos los primeros. No, 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 no. Fue el coño. ¡Fue el coño! No es que no suena a la otra, o sea que no suena a la otra, o sea que no suena a la otra. Ah, esta buena es un brinche Me voy a equipar a un cabeceiro No, no puedo, me cagué Corre concha de mar, corre concha de mar Ah, me pegaron en el pie ¿Qué pasa? ¿Dónde te recogen? ¿Dónde te recogen? ¿No te enseñó nada? ¿Unta el concha? La matas en sigilo Acércate concha, no van a acércate No le voy a pegar como esta buena ¡No! ¡Dare la vuelta! ¡Noooo! Me pegó un rola Me mató un unrola Me mató un unrola Perro olido ¿Quieres jugar? ¿Qué parecido? ¿Con el hombre que de araña? Sí Ya, pero me desperté un rato más Ya, pero me desperté un rato más ¿Cuánto jugamos? 6 horas Suficiente un video ¿Vos creí? ¿Y que son como 16, 17 horas Dije la web? ¿Ustedes salen como 6 videos hay? No, uno solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.